Todo muy feo, la verdad, porque en ese entonces no era Ilse la Ilse que soy ahorita, o sea, era una Ilse demasiado insegura. Imagínate, o sea, yo me sentí fatal. ¿Y otras mujeres? Otras mujeres, de que es que no las subas, o sea, si ya sabes cómo son estos vatos, y llegamos y fue de, no, es que no me puedo casar contigo. Me estoy arriesgando la vida aquí, güey. Estoy sin hacer pipí, sin hacer popó, sin comer, con un chingo de comezón, con un chingo de calor. Van a dar cuenta que yo fui, me van a meter a la cárcel, ¿y quién va a cuidar a mi mamá y a mi abuela? Y no alcanzaba la cremación para darse abasto, entonces yo me tropezaba con los cuerpos. Estaba diagnosticado, le diagnostican una depresión justo cuando yo renuncio al IMSS, entonces fue así como todo se me juntó, dije, ok, renuncio, me voy a vivir con él. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde, capítulo a capítulo, yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial que compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas o no con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. El día de hoy les quiero presentar a un invitado que tal vez no me habían pedido tanto porque es la primera temporada, pero que yo tenía muchas ganas de que estuviera acá porque es de los médicos influencers más importantes de este país y aparte es una persona que creo yo que es sumamente congruente con lo que dice y con lo que hace, que eso es muy difícil encontrarlo actualmente, tanto en influencers general como en influencers médicos. Sé que ustedes los ven ahí en las redes sociales, pero podríamos hacer un video especial de eso. El día de hoy démosle un fuerte aplauso, aplauso, perdón, a Ilse Mandujano. ¡Bravo, Ilse! ¡Muchísimas gracias por invitarme! No, gracias a ti por aceptar, viene desde Monterrey, pero como todos los invitados, me gustaría que te presentaras con nosotros. Tu nombre, cuántos años tienes, a qué te dedicas, estás soltera, dónde vives, todo esto. Perfecto, pues yo soy Ilse Irene Mandujano Cruz, tengo 33, casi 34 años, soy médico internista, igual que aquí mi compañerito Octavio. Me gradué en el 2018, salí del Hospital Universitario en Monterrey. Actualmente me dedico a mi consulta privada, además soy maestra de twerk, hago pole dance, soy activista anti-bordofobia y además activista en pro de la salud mental. Me parece muy bien, estamos prácticamente en todo en la misma sintonía. Oye, Ilse, ¿y por qué? ¿Ilse solamente es tu nombre o tienes algún otro? Ilse Irene. ¿Por qué Ilse Irene? Mi mamá me puso Ilse por la de Flans. ¿A qué hemos tenido de todos? Desde doctores que me dicen, me pusieron Linus por Charlie Brown, me pusieron Kenia por Kenia O, o sea, por todo ahí hemos tenido. No, mi mamá me puso Ilse por Ilse de Flans e Irene, es porque así se llaman mis abuelas. ¿Desde cuántas generaciones vienen las irenes? Fíjate que nada más mi abuela, o sea, mis abuelas, tanto materna como paterna. Se llaman Irene, se llevaron bastante bien. Oye, ¿y dónde estudiaste medicina? En la Facultad de Medicina de la UANL en Monterrey. Ok, ¿y a qué edad dijiste, yo quiero ser doctora? Yo creo que estaba en la prepa, cuando estaba llevando biología, como que dije, esto se me da, mi mamá y mi papá son médicos, mi papá es médico familiar y mi mamá no ejerció, se quedó como médico general. Y pues estuve como muy obviamente metida en este asunto, porque pues de mi papá con su estuche de diagnóstico y con su maletín y todas estas ondas, y me llamaba la atención, como que dije, esto se ve bien, se ve bien. No sabía en lo que me metía, evidentemente. ¿Y qué otras opciones había en la prepa? Fíjate que quería ser maestra también, ¿no? Ok, ¿de qué año o de qué ciclo? Como de secundaria o así preparatoria, o sea, como que decía, enseñar se me da y me gusta enseñar. Y ahora ahí enseña y el track. Le enseño. Ya vieron al inicio del video. Oye, y estudias, entras a la primera, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, y durante esos cinco años, te enfrentaste a situaciones por las que hoy abogas, por ejemplo, con gordofobia, con estigma de peso, con misoginia. Fíjate que con gordofobia no tanto, porque mi cuerpo en ese entonces era bastante normativo, pero sí vivía yo muy pegada como esto de la cultura de la dieta. Yo misma ejercía gordofobia, o sea, otras personas en ese entonces. Pero sí la misoginia, digo, siendo mujer en medicina, sí te enfrentas demasiado a todo esto. Tampoco tenía, afortunadamente, yo ningún trastorno de la salud mental en aquel entonces. Entonces, siempre digo que para mí hasta cierto punto fue sencillo estudiar la carrera porque nunca tuve que trabajar, no tenía otra obligación que no fuera estudiar. Y afortunadamente, mentalmente, yo estaba óptima y perfecta para andar, estudiar y estudiar. ¿Y en qué momento se fractura, por decirlo de alguna manera, tu salud mental? Yo creo que no me di cuenta, pero fue a finales de mi R4. Porque ya estaba muy cansada, yo creo que estaba muy burneada de, obviamente, tú sabes que si la tesis, que si la graduación, que si el examen de consejo. Y esta presión como de, síguele, síguele haciendo más, hazte sub, sigue estudiando más, haz más. O sea, no te quedes, no te conformes. Ya ves que tenemos como esta en la carrera enseñanza que se nos da de, es que si ahí te quedas, te conformas. Es que tienes que aspirar a más. Y yo dije, ya, o sea, como que yo ya quería centrar cabeza, ya quería formar una familia, yo ya quería cambiar de aires. Y fue por eso también que me mudé. Yo de Monterrey me fui a Matamoros, Tamaulipas, a buscar una vida más tranquila. Y dije, ya, de internista y a iniciar mi vida. Que yo recuerdo cuando me dijiste, cuando nos conocimos en persona, me dijiste justamente que tu idea era para allá. Porque aparte había una plaza libre, ¿no? Allá en Matamoros. Pero antes de llegar a ese punto, ¿dónde haces el internado? Igual, en el mismo hospital. Ahí haz de cuenta que nosotros es un poco distinto. Cuando yo hice la escuela, nosotros el internado lo hacemos durante cuarto, quinto y sexto año. No es un año de internado, exacto. Está dividido en estos tres años. Es un internado, yo considero, mucho más relajado que el internado de un año. Porque te lo están fraccionando de cierta manera. Entonces, hacemos los seis años de carrera. Y en cuarto, quinto y sexto año hacemos las guardias que corresponden. Por ejemplo, vas rotando por interna. Y haces guardias de interna. Estás en pediatría, haces guardias de pediatría. Estás en urgencias, haces guardias en urgencias. Entonces, ¿medio año? Es, te digo, son en los tres años, pero en realidad está fraccionado. Porque llevas interna no sé de qué gastro. Y haces guardias en interna con casos de gastro. Llevas de qué mato, guardias en interna con casos de mato. Y así te lo van como dividiendo. Y es en el Hospital Universitario de Nuevo León. Y recuerdas, ¿por qué servicio empezaste a estar en el hospital? ¿Cuál fue tu primer contacto con los pacientes del hospital? Mi primer contacto con los pacientes fue en clínicas. Nosotros en tercer año llevábamos esta materia de semiología a la clínica. Y pues te encargan de tarea, pues tú sabes, ¿no? De que explora el abdomen y explora que el corazón. Y que percute y ausculta y estas ondas. Y ese fue como mi primer contacto tal cual con los pacientes. Y un caso que tú dijeras, ay, este está muy de Doctor House. Esto está muy interesante para esta telenovela. ¿Cuál recuerdas? Ay, pues es que hay muchos de interna. Fíjate que yo recuerde así, pues no, porque no me involucraba mucho con los diagnósticos. Era más como que yo voy a hacer mi tarea. Lo que sí es que típico que tienes que hacer este poker face cuando ves cosas que no estás acostumbrado a ver. Recuerdo haber visto a un paciente que tenía mucho edema porque era nefrópata y tenía los testículos gigantes. Y yo me acuerdo que batallé demasiado como para no hacer ninguna expresión, ¿sabes? Porque mi cara quería así como de, ¿qué estoy viendo? ¿Esto es normal o no es normal? Para las personas de pronto que no estén inmiscuidas en medicina, edema es la acumulación de agua, de líquido. Entonces está muy hinchada la persona. Pero puede haber, llegar a tal grado la hinchazón de la persona que se hinchan incluso sitios donde no, como los testículos, que de verdad ahora sí traen unos, pero así, más grandes que de Doña Leticia. ¿Tú te conoces a Doña Leticia? Sí. A veces, que los tiene bien y no se para. Entonces, así los traía. Oye, entonces acabas en el internado todo bien, emocionalmente todo bien, llega el servicio social. Así es. En el servicio social, ¿a dónde te vas? Me va muy bien porque, bueno, como esto de que medicina en realidad es una profesión peligrosa para todos, pero para las mujeres se vuelve muy difícil con la cuestión del servicio social cuando te tienes que ir a un rancho. Cuando yo decido entrar a medicina, mis papás prácticamente me sentencian de que sí, pero estás obligada a sacar un buen promedio porque no queremos que te vayas a algún área rural al hacer el servicio. Entonces me tenían sentenciada que yo tenía que tener buenas calificaciones porque, pues, para los que no saben, nosotros escogemos el área al que te vas a ir del servicio social en cuestión a tu promedio. Yo fui el sexto lugar de mi generación. Yo me quedo en Monterrey, hago el servicio en el mismo lugar, en el mismo hospital, en el departamento de neumología. Entonces mi servicio social prácticamente estuvo papita, muy light, muy relajado. Fue dedicarme a estudiar para el examen nacional. Oye, y presentas el ENARM, este examen nacional, en el 2013, supongo. Así es. ¿Te quedas en el 2014 y a dónde, en qué hospital te quedas? Igual. O sea, yo me quedé, es que nosotros tenemos este hospital, el universitario y esta escuela, te generan demasiado sentido de pertenencia. Como de perteneces aquí y tú quieres hacer todo ahí. O sea, en realidad, hasta que ya dices, güey, que tengo que salir a explorar más mundo. O sea, no todo es este hospital, pero cuando eres estudiante, te generan un sentido de pertenencia muy cañón y tú quieres hacer todo ahí. O sea, tú dices, yo aquí pertenezco, aquí este es mi lugar, yo quiero hacer aquí la especialidad, quiero aquí ser maestro, quiero aquí como que todo gira en torno a este hospital, pues. O sea, prácticamente, queramos o no, está todo enfocándose o haciendo que la personalidad se reduzca. Se vuelva tu vida eso. Ajá, literal. Y no, a veces no es lo más adecuado y ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, hasta ahí la vida había sido tranquila. ¿Cómo fue esa primer guardia en medicina interna? Pero ahora como residente. La peor, la peor. No, qué espanto. Se me puso la piel chinita. Qué horror. ¿A qué hora entrabas? ¿A qué hora salías? ¿Cómo eran las guardias? Yo entraba... Nosotros hacíamos algo que se llama pre-residencias, pre-R. Entonces, nosotros entrábamos uno o dos meses antes, sin paga, para llevar como este entrenamiento de todo lo que tenías que hacer como residente. Y en ese tiempo, o sea, en esos meses de entrenamiento, no te podían castigar. O sea, simplemente es como para que tú te vayas fogueando, pues. Espantoso. Espantoso. La residente que yo tenía, superior, en esos meses, no nos avisaba cuando se iba a comer. Entonces, tú no podías bajarte a comer si ella no comía, pero tampoco te avisabas si ella se había bajado a comer. Entonces, esa primera guardia, yo no desayuné, no comí y no cené. ¿Era de las pre-residencias? Sí. O sea, no desayuné, no comí, no cené. Yo tenía un novio en ese entonces que vivía muy cerca del hospital y le dije, es que no, no he probado bocado de alimento. Y ya cuando mi remase fue, él me llevó cena. Así como de, bueno, aquí que nadie se entere que está cenando prácticamente, ¿no? Fue horrible también porque te digo que mi internado es mucho más light, siento yo, versus los internos que yo tuve, por ejemplo, ya de adscrita, donde sí tienen mucha responsabilidad respecto al paciente. Nosotros siempre teníamos un residente superior a cargo. Entonces, cuando eres residente, tú eres ahora el que tiene esa responsabilidad que nunca has enfrentado. Y ahora es la enfermera de que se puede parar, puede comer. Doctora, es que me pregunta si tiene fiebre, ¿qué medicamento? Es que se le subió la presión. Y yo así, que me están haciendo muchas preguntas que no sé cómo contestar. Estoy chiquito. Estoy bebé. Y yo así, ¿dónde está? Que fue, yo creo que la primera revelación grande que tuve de que soy un promedio de papel, porque el promedio no se traduce en tu entrenamiento, destreza o habilidad médica, ¿no? Y fue el primer como ¡pum! De que, ala, mi 90 y pelos de promedio aquí se está burlando. Absolutamente para nada. O sea, yo estaba así de... Me están haciendo demasiadas preguntas que no sé cómo contestar. Quiero llorar. Creo que sí lloré. O sea, estaba yo así escondida en una esquina, debajo de un escritorio y estaba llorando de que ni siquiera puedo contestar si mi paciente se puede parar. ¿De qué depende que un paciente se pueda parar? ¿Eso dónde lo leo? Sí. ¿Dónde lo estudio? ¿Dónde checo si un paciente puede comer o no puede comer? Ay, no. Sí, puede ser terrible. Y a veces uno se va con la idea de, pues, ya conoce el hospital, ¿no? Porque finalmente ya había estado ahí. Exacto. Eso fue lo más choqueante, como de que yo dije, pues, aquí ya conozco, conozco a las enfermeras, conozco a los residentes mayores, conozco a mis maestros, pero no conoces esa parte. Oye, y entonces por lo que noto, las jerarquías sí estaban muy marcadas. Muy. Al grado de decir, yo no como. O sea, eso está muy mal. O sea, viéndolo hoy desde afuera, no es correcto. También dependía de la persona, ¿eh? Porque tuve otros residentes que eran al revés. Decían, yo necesito que mi R1 coma porque un R1 que no come no funciona. Entonces, dependía mucho también de la persona, pero sí estaba muy marcado porque tú tenías que obedecer. Sí, y bueno, siempre se tiene que obedecer y las jerarquías yo creo que son para la toma de decisiones. Pero en la comida sí es como de, oye, espérate, o sea, si obedecer en tu criterio clínico, que obviamente me llevas experiencia de por medio, llevas un año de entrenamiento más, o sea, claro que te tengo que obedecer, claro que tengo que escucharte y no puedo hacer lo que se me da a mi gana, pero eso de comer, ir al baño y estas ondas. Y esta residente, tú hacías guardias ABC. Así es. ¿Los cuatro años? Los cuatro años. Ay, no, eso está también muy... Y los cuatro años estuviste, bueno, tres años tuviste esta residente de mayor jerarquía. Los cuatro. ¿Por qué los cuatro? Ah, no, si tres. O si tres, porque tú eras así. Sí, porque yo luego ya fui, sí. ¿Te maltrató? O sea, ¿lo hizo algo personal en algún punto? No, yo siento, no, no lo hizo personal. O sea, ella era así, o sea, ella simplemente te exigía lo que a ella le habían exigido, pues. O sea, no creo que haya sido personal, ni mucho menos. Ella, la verdad, yo también, eso uno se da cuenta de que dices, ay, este me está exigiendo y ni siquiera lo va a hacer este sujeto. No, ella era muy buena, era muy buena residente, era muy buena. Se exigía mucho a sí misma, entonces como que podías entender de que, ok, es algo que tú también harías, tú tampoco te irías a comer si el de mayor jerarquía no ha comido. O sea, nunca lo sentí personal, yo. Pero no quiere decir que a otros compañeros no se los hayan hecho personal. ¿Y si tuviste algún roce personal con alguno de tus residentes de mayor jerarquía? Sí llegué a tener, sí llegué a tener, pero siempre fui muy, ¿cómo te diré? Yo era muy Teresa, o sea, yo era muy, no sé, muy calculadora. Intereser y no ser, yo sé. Porque yo vi en una entrevista que viste que tú hiciste un alter ego. Exacto. Tú decides ponerte una capa, hacer otra personalidad para que nadie te pisoteara. Para que nadie me pisoteara. Y además también, al momento de yo saber que alguien tenía poder sobre mí, pues yo no era mensa, ¿sabes? Yo era de que, ok, te hago caso y yo aquí no te voy a estar discutiendo. O sea, porque significa que me voy a hacer la vida imposible en un año, dos, tres años, como tú lo acabas de decir. Mira, entonces yo era como que jijiji, jajaja, yo no me quejo, yo no hago nada, yo no digo nada. Yo tipo, mira, me la llevo tranquis. O sea, yo no voy ahorita a laberestarme ni a andar de revolucionaria. O sea, tenía como muy en claro yo de que, mira, ¿sabes qué? Tengo que aguantar este pedo. O sea, es parte de lo que yo escogí, es parte de lo que yo elegí. También yo conocía cómo era el ambiente del hospital, nadie me lo contó. Yo decidí estar en ese hospital. ¿Cómo era el ambiente? Ah, sí. O sea, ya sabía yo que tenía que seguir las órdenes del día de arriba y yo sabía que era como que el R1 iba a ser el peor año y sabía que la jerarquía estaba marcada. Entonces, yo fue así como de voy a intentar pasar desapercibida en ese aspecto. O sea, no me voy a meter en broncas, no me voy a meter en problemas y sobre todo en ese entonces mi salud mental era tan buena que yo no me tomaba nada personal. O sea, era como que, mira, ¿sabes qué? Se me resbala, mi mamá es más fea conmigo que tú. O sea, dale, así de que X. O sea, no pasa nada. Ahí todavía no estaba quebrado nada. Sin embargo, también sé que hay un momento en la residencia que a pesar de tener como este alter ego, si hay algo que pudo de pronto, pues no sé si romperte, que fue que imágenes tuyas empiezan a rolar por el hospital. ¿Cómo fue eso? Eso estuvo muy feo, la verdad, porque en ese entonces no era Ilse la Ilse que soy ahorita. O sea, era una Ilse demasiado insegura. Te digo, muy normada por esta onda de la cultura de la dieta, de mantener un cuerpo hegemónico, de una Ilse que se atrevía a lo mejor a criticar cuerpos ajenos. Entonces yo empiezo a intentar en el R2 hacer ejercicio porque pues hasta eso en la residencia en la que yo estaba, el jefe del departamento sí nos decía como que oye, es que tú no puedes venir y decirle al paciente que haga ejercicio y tú no hacer. O sea, tienes que intentar encontrar como que esté balance aunque no teníamos tiempo, pero yo intenté y empecé a hacer yoga. Y yo subía las fotos a mi Instagram personal y las empezaron a compartir en un grupo de residentes de todo el hospital. ¿Un grupo de WhatsApp? Ajá, en grupos de WhatsApp. A mí nadie me dice nada y un día mis compañeras, mis QRs me juntan o sea, me llevan al dormitorio y hacen como una intervención de que, Ilse, tenemos que hablar contigo pero súper seria. Es como si yo estuve... ¿Sabes qué sentí? Como si yo fuera la criminal. Como si la que estuviera mal hubiese sido yo y no ellos. Es que para que la subes, es que no hagas eso. ¿Así te lo dijeron? Sí, sí, sí. O sea, imagínate, o sea, yo me sentí fatal. ¿Y otras mujeres? Otras mujeres de que es que no la subas, o sea, si ya sabes cómo son estos vatos, para que te expones, están compartiendo fotos de ti. Yo en ese entonces tenía un novio que afortunadamente no estaba en la residencia, entonces era lo que mantenía también hasta cierto punto atada al mundo exterior. Y yo le comento, le digo, oye, es que pasó esto, están rolando mis fotos y me dice, ah, sí, ya sabía. Y yo de, pero ¿por qué no me dijiste nada? No, mames. ¿Hasta él que no tenía nada que ver con medicina? Ajá, y le dije, ¿cuándo te enteraste? O sea, él sí era médico, pero no estaba en la residencia. Me dice, no, pues es que fuimos a cenar, él tenía su día como de chicos, pues, fuimos a cenar a casa de tal y pues me dijeron que estaban circulando tus fotos, que qué sentía yo de que te trajeran entre los grupos de WhatsApp. Y yo les dije, Wilsa no está haciendo nada mal, Wilsa está ejercitándose, pedo de los vatos. Me dice, la verdad, me dijo, no sentí que tuviera yo que decírtelo porque pendejos ellos, o sea, pedo de ellos, no es tu bronca, tú no estás haciendo nada malo, pero sí me sentí así como de, cuando ya él me lo dice así, dije, bueno, sí, no estoy haciendo yo nada malo, pero también viejos culeros y también que culeros que intentaron decirle como de, ay, mira, traen a tu morra de que en estos grupitos de que tú qué pedo, pero él así de, güey, pues, ellas no están haciendo nada malo. Hablas con enseñanza, con tus jefes. No hablé con nadie, Octavio, porque literal me tomé muy en serio lo de que. Era tu culpa. Ajá, o sea, como de para que lo subes. No hice más que borrar charros de fotos, o sea, ¿sabes? Y hoy, la ilse de hoy, ¿qué le dirías? No, la ilse de hoy diría ahorita de que, güey, que se jodan, es más, enseñales más a los mendigos, o sea, ¿cuál es su pedo? O sea, es más, yo probablemente hoy sí iría a confrontar a las personas de que cuál es tu pedo, dímelo aquí. ¿Cuál es tu pedo, cabrón? A ti en qué. Yo le diría sus nombres, la verdad, si tú quieres. Es que el problema es que fueron tantos que yo en realidad no sé quiénes fueron, o sea, pero si yo hubiera sabido, claro que hubiera ido a enseñanza, probablemente, es decir, ¿con qué derecho creen que pueden? Uno atravesar el hospital. Ajá, o sea, porque mi relación es laboral. ¿Con qué derecho crees que puedes ir a sacar mis fotos y andarlas rolando? Aquí en mi jeta, lo que me tengas que decir, aquí en mi jeta, a ver si tan huevudo y tan pitudo, porque probablemente te falte y lo tengas chiquito y seas pito chico, porque sí, o sea, la gente que tiene huevos no anda haciendo eso a las espaldas de alguien. Y ahora, y esto ocurre en las redes sociales y en ese momento estábamos hablando 2014 y ya empezaba Facebook, Twitter, hoy por hoy, muchos médicos a través de las redes sociales, médicos que usted ve con una carrera, con un posgrado, con una alta especialidad. ¿Lo siguen haciendo? Que lo siguen haciendo, a pesar de que te dijeron desde niño, es que cuando tengas esto vas a ser feliz, pues hay personas que siguen siendo tan infelices que tienen que vivir atacando a otros desde su anonimato y se sienten muy valientes escribiendo en una red social, ay no, pues seguramente no le va bien en medicina, pero hoy por hoy yo también... ¿Y qué les importa? ¿Qué les importa? Si no te va bien a ti, si tú decidiste tomar otro camino, si tú estás haciendo otra cosa, si yo quería hacer mi postura de yoga a ti, si a mi novio de ese entonces no le importaba, ¿a ti por qué? Pero así son, sucede eso, se van calmando solitas las aguas. Sí, yo hace cuenta que intenté como, te digo, mi salud mental estaba muy bien en ese entonces, yo me hice coco guacho con lo que me dijo ese novio, de que ¿sabes qué? Sí es cierto, o sea, borré las fotos y dije, bueno, esto es un camino ya mío y personal, o sea, como que simplemente lo dejo para mi, como mi vida personal y no lo filtro y no lo pongo yo en mis redes, pues. Ok, pasa esto, te enfrentas también a varias situaciones durante esos cuatro años, como que incluso los mismos pacientes ejercieran misoginia o actos, pues, contra ti por el hecho de ser mujer, ¿nos quieres contar acerca de eso? Pues sí, mira, fueron muchas cosas, o sea, desde que quieren que les explores el abdomen y te vayas más abajo y te lo dicen como vete más abajo, más abajo, más abajo y fue como fue surgiendo ese alter ego, porque yo cuando estaba en clínicas llevando la materia esta que te digo, yo me petrificaba, yo de que me quedaba de que sigue, ¿qué hago? o sea, no sabía cómo reaccionar y conforme, obviamente, fui avanzando, era como de ni madre, es que te checo, o sea, no te estás viendo que te estás muriendo y tú todavía andas pensando en que se te levanten y se te va a levantar, no se te va ni a parar, se te va a dar la angina aquí, porque literal, gente con angina, de que la angina es un dolor de pecho que da porque las arterias del corazón están tapadas y literal, el hecho de que tengan una erección, se les va a parar, pero el corazón, pero el corazón, o sea, puede implicar que se les para el corazón y yo no estás viendo aquí que si se te para te mueres, o sea, no. Oye, y entonces empieza a hacer, recuerdo que dijiste que hubo un paciente que tal cual se quitó. Sí, se desistió y le dije yo no quiero ver tus miserias. Estabas que en el R2. Ya en la residencia, yo era R2. ¿Y qué era ese paciente que tenía? ¿Por qué estaba hospitalizado? o sea, literal ni era mío, ni siquiera era mío, yo estaba pasando visita, o sea, y era de esas de que yo era R2, el R1 me dice oye, hay un paciente que se nos está poniendo grave, puedes ir tú como que a ver qué onda, yo voy a ver qué onda y el paciente lo voy a... Sí, lo que sí me fijé fue, dije, necesito ver que no tenga hepatopatía, o sea, dije que no hay alguna razón por la cual este paciente tenga el juicio alterado y a lo mejor dije... Es lo que te iba a decir, no tenía que dividir. No, no, ajá, no, porque eso sí yo me fijé y dije, a ver, o sea, porque capaz yo ya le ando diciendo que sus miserias y el paciente ni la debe, ni la debe. Ajá, pero no tenía. O sea, lo hizo nada más porque sí, o sea, el diagnóstico era nada, absolutamente nada, que no tenía nada que ver con el juicio alterado, porque sí llegó a haber pacientes que hacían eso, obviamente, por diagnósticos como encefalopatía hepática, etcétera, que dices, bueno, no es el paciente, es el trastorno lo que está haciendo que se comporte de esta manera, pero ese no. y así llegó, se te paró en medio y no estaba acostado, o sea, yo fui al otro y fue, eh, eh, tú, y así yo de, yo no quiero andar viendo tus miserias, o sea, tápate ahí, das vergüenza. Pues claro que se friquean porque no están acostumbrados a que una mujer les diga algo así, ¿sabes? Oye, y también contabas que hubo otro paciente que estaba incluso hasta tocando. Sí, ese sí estuvo muy horrible porque ese paciente, o sea, yo le estaba poniendo un catéter venoso central y tú sabes que lo ponemos vestidos de pies a cabeza porque estamos cuidando que no se les vaya a infectar porque pues les metemos una aguja por el cuello que está bastante grande. Entonces, donde yo literal voy, nosotros lo poníamos con un ultrasonido, pongo el ultrasonido para ver como que la vena, volteo y checo y el vato se la estaba jalando pero a gusto. Ya estaba gimiendo, ¿sabes? ¿Y qué diagnóstico tenía para ponérselo? Él tenía el potasio bajo, lo que no recuerdo es por qué tenía el potasio bajo. Tenía hipocalemia. Tenía hipocalemia. Solamente para recordar, ya saben que esto no es medicina, pero hipocalemia es el término para el potasio bajo. ¿Los niveles normales de potasio cuáles son para los estudiantes de medicina que no se... Para los estudiantes, ya ni me acuerdo, yo checo siempre laboratorio pero no deben de estar abajo de tres. Exacto. Y depende del nivel que es lo que ya no me acuerdo, se clasifica como leve moderada a severa. Este paciente la tenía moderada porque todavía se podía agarrar ahí porque ustedes saben que si el potasio está bajo hay parálisis. Se acalambran y se les paraliza pero no precisamente como quisiera. No. Es de 3.5 a 5.5 en general y el potasio arde mucho cuando se pasa por una vena periférica. Entonces deberían pasarse máximo 20.000 equivalentes para 24 horas de acuerdo a las guías y lo ideal es pasarlo por un catéter venoso central. Para que no les arda al paciente y no se le haga flevitis por el vaso sanguíneo donde tú administras el potasio. Estabas poniendo el catéter y se estaba tocando y ¿qué hacen? ¿Lo hubieras metido ahí? Órale. No, lo que yo hice fue literal que tenía potasio. Órale, maldito. Ven más por la vena ahora sí para que te arda. Yo, yo... Güey, mi ética muy inquebrantable verdaderamente. Yo sí, güey. La verdad ya saben que aquí me vayan y estoy en él. O sea, yo tal vez por eso sí le voy a pues ahora no se lo ponemos ahora que sea por periférico. Yo ahí lo que hice fue ir con un compañero y decirle. O sea, le dije ¿sabes qué? Mi compañero se llama Rolando. Le dije, Rolando este paciente está haciendo esto. Rolando se enoja un chorro obviamente y me dice ahorita voy y lo pongo yo. O sea, no te preocupes. Desvístete y no te preocupes. Yo me encargo de eso. ¿Y no le dijeron nada al paciente? Sí, él no sé qué le habrá dicho. Porque me dijo ni siquiera te acerques ya. O sea, me dijo ni siquiera entres ya o sea, que te valga queso. Ahorita le decimos al R1 porque en ese entonces yo era R1. Entonces fue de nada más dile al R1 que pues se va a tardar ese catéter porque estábamos haciendo otras cosas y pues obviamente no te vamos a exponer y lo terminó poniendo mi compañero. Ay, desgraciado. Ojalá si le hubieran pasado el potasio por periférica para que le doliera. Llega el R4. ¿Para este momento seguía siendo el mismo novio del R1? No. Porque tú tienes una historia por ahí donde un anillo y el anillo ¿pa' cuándo? El anillo ¿pa' cuándo? No, yo tenía con este novio mucho tiempo. Cumplimos siete años en el R2 y él organiza la pedida o sea la dada de anillo en el hospital. Vamos a decirle Daniel. Ok. ¿A Daniel cómo lo conociste? ¿Dónde lo conociste? Yo lo conocí en la carrera empezamos a ser novios en tercer año de la facultad yo tenía 19 y pues duramos toda la carrera nos graduamos él siguió siendo mi novio él presenta el enargo él lo pasa yo sí entonces pues él vuelve a intentar a pasar en mi R2 no volvió a pasar seguíamos de novios cumplimos siete años y yo no sé por qué él como médico general ajá me propone matrimonio te digo pone o sea confabula a mis compañeras a mi jefe o sea a mi residente mayor de terapia intensiva porque yo estaba rotando en terapia intensiva me pide matrimonio en la jefatura de residentes donde era nuestra tipo oficina lo llenó de flores y que la fregada y llevó camarógrafo metió cámaras al hospital hubo video de esa pedida hazme el fregado favor cuando yo ni siquiera era alguien que me quisiera casar nosotros ya vivíamos en unión libre o sea no era algo que a mí me importara pero pues me pide matrimonio el sujeto y pues obviamente te vuelan a una la vuelan una vez que te piden matrimonio te vuelan o sea te vas a un a otro nivel y pues literal me pide el matrimonio todo el show y luego me cancela la boda cuando ya teníamos salón grupo iglesia de que te pidió en que mes te pidió del R2 en enero o sea ya para hacer R3 ya para hacer R3 en enero y al cuánto tiempo cancela la boda bien poquito tiempo nada más que nosotros nos fuimos o sea de cuenta que o sea es que yo digo en que cabeza cabía me pide el matrimonio entonces yo le digo es que como crees soy R2 voy a pasar al R3 la tesis a que horas voy a planear una boda o sea luego 7 años de novios teníamos un montón de amigos de que cómo le vamos a hacer a quién vamos a invitar no yo ya tengo una lista de invitados son aproximadamente tantos mira si quieres chécala estaban ahí mis amigas de la secundaria de la primaria de la prepa o sea ya había ya tenía todo y él le iba a pagar nosotros le estaba yendo bastante bien nosotros habíamos organizado nuestra grabación entonces ya teníamos conocimiento de evento me dijo ya chequé te van a gustar de seguro estos 10 salones empezamos a verlos ya gentecitas para ir a verlos en tus días ves todo maravilloso y yo así de no pues bueno pues a lo mejor y si se arma o sea de que ya ya está aquí lo más difícil que era poner a la gente poner de que que salones porque yo decía pues ahora andar viendo de que no mira te van a gustar estos estoy seguro oye pues fuimos y si de esos 10 salones escogimos uno incluía ya el grupo y que si después fuimos a la iglesia todo todo y pues tú sabes relación de 7 años o sea toda una vida toda una vida ya están ahí aparte eras ya cancha reglamentaria como dirían los fifas desde los 19 lo peor del caso sí y lo peor del caso es que él trabajaba en el hospital en un módulo de seguro popular ok entonces nos veíamos todo el tiempo yo en la residencia pero él estaba en el módulo entonces era como que salíamos y bueno vamos a comer y de ahí comíamos y bla 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 y bueno si tengo guardia pues yo me quedo tú te vas bla 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 pues guardia bueno vámonos a la casa bla 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 o sea todo ¿no? y de repente pues me cancela la boda así viviendo juntos viviendo juntos y cuál fue su pretexto no me dijo nada o sea es que no me dio explicación así llegó y que te dijo un día sí o sea literal yo me acuerdo que yo estaba pues guardia nunca se me va a olvidar yo estaba pues guardia de la terapia tenía mucho sueño y yo estaba de que ay ya me quiero dormir quiero mi cama de que tengo mucho sueño de que tú ¿qué onda? mínimo 36 horas sin dormir las emociones a flor de piel aparte casos difíciles ya sabes la terapia intensiva de que horrible y yo de que ay ya me quiero dormir tengo mucho sueño quiero llegar a la casa ¿tú qué onda? ¿cómo te fue? y él de que serio y yo de ¿estás cansado? no importa ahorita vamos a dormir y llegamos y fue de no es que no me puedo casar contigo y yo de ¿cómo? yo a lo mejor te refieres a que no podemos hacer boda no te preocupes o sea a lo mejor si es mucho pues estamos yendo muy a lo alto o sea no pasa nada no tenemos que hacer un bodón o sea se cancela la boda y pues le damos tranquilo o sea hacemos algo tranquilo no 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 y dices que no me estás entendiendo es que no me puedo casar contigo y yo de pero es que o sea en mi día preguardia me preguntaste que qué seguía de la organización y ya habíamos dicho que íbamos a buscar como estos organizadores de bodas ¿no? me preguntaste que qué seguía o sea ¿y en 48 horas? y en 36 horas ajá me estás diciendo como o sea no estoy entendiendo o sea necesitas darme una explicación más más expandida más algo porque no estoy entendiendo de que pasé por el enojo por la rabia empecé a agarrar mis cosas las empecé a meter a mi carro le hablé a un amigo que era amigo de nosotros en común como de güey pero ni siquiera se habían peleado nada o sea nada entonces yo no entendía nada yo le hablé a este amigo de que güey tú eres amigo de los dos qué pedo qué pedo o sea y él como de no pues es que me dijo hace como dos semanas que te iba a cancelar la boda pero yo pensé que era pedo o que era broma porque es muy bromista o sea nunca pensé que estuviera hablando en serio y fue un comentario como al aire o sea nunca pensé como que y yo güey si lo pensó hace dos semanas oye no manches nos llegó el video que te digo que se mandó a hacer video y todo el show nos llegó el video y lo fuimos a ver a casa de mis papás o sea vimos el video de la pedida y todo en casa de mis papás hicimos así con mis papás y mi hermana ya sabes que la de que hay o sea me acuerdo que dijo que sí y esas cosas y que la foto con el anillo así de que ay sí entonces yo no entendía nada y cuando le preguntas ve que te está saliendo de la casa no trató de explicar nada no no o sea él estaba así como en ese punto no te sales definitivamente o fue como de me salgo o nada más para ver que reflexione no así como no yo estaba muy enojada o sea tío pasé por todas las bases del duelo pero pues estaba muy enojada entonces yo agarré mis cosas las regreso a mi casa y fue un shock porque pues llevaba ya 7 años o sea y aparte pues yo dije voy a hacer vida con esta persona que acaba de pasar ¿cuántos años llevabas viviendo juntos? llevábamos como un año y cachito porque fue como vivía muy cerca del hospital pues era para mí mucho más fácil llegar, dormir que irme hasta mi casa que estaba bastante retirada entonces para mí fue como que acaba de pasar o sea y claro tus papás también así que pasa todo bien pero si hace dos semanas ya te ibas a casar no fueron a reclamarle ya me enojé nomás de acordarme de todo otra vez y tus papás ¿qué te dicen cuando llegas esa noche a la casa? mi papá no me dijo nada estaba muy enojado ¿contigo o con él? no, con él y mi mamá estaba muy en shock y yo pues me acuerdo que le hablé a quien era el jefe de residentes o el que iba a ser jefe de residentes o sea que era un R más que yo era yo era R2 él era R3 iba a pasar R4 él iba a ser el jefe y le dije ¿sabes qué? como el Héctor es amigo mío yo sí le dije paso esto no me siento pero le dije no puedes decirle a nadie porque ni siquiera sé cómo le voy a decir a las personas o sea pero no quiero ir al hospital dije no quiero ir porque lo voy a ver en el hospital o sea y como que yo dije no quiero ni siquiera topármelo en un pasillo ¿qué voy a hacer? o sea entonces Héctor me dice ok lo voy a ver cómo lo manejo Ilse tranquila o sea ya sí pasó como una semana sí porque ya estábamos hablando ahora ya prácticamente cerca de marzo cerca de marzo afortunadamente estaba en una rotación como que tranquila y pues ya había R2 o sea como que sí ya ya estaba parado pero me dice Héctor a la semana ¿sabes qué? ya necesito hablarlo con el jefe de enseñanza me dice porque nadie sabe qué está pasando y como él y yo éramos muy amigos me dicen creen que te estoy dando preferencias porque no estás viniendo al hospital yo no estoy en posición de decirles qué te pasó no soy la persona indicada y me dicen ay si a tu amiga sí ¿verdad? como que a tu amiga sí la dejas que falte y no viene y bla 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 y pues sí porque Héctor y yo nos llevábamos bastante bien sí pero había una situación emocional muy fuerte o sea no estamos pasando como ah no pero él decía y dice no saben qué está pasando y yo no soy quien para decirles me dice mejor habla con el jefe de enseñanza y que te dé tus vacaciones o algo hablo yo con el jefe de enseñanza ni siquiera podía ni siquiera lo quise ir a ver o sea le mandé un whatsapp no se me olvida y yo de que doctor es que no le quiero decir qué me pasa pero me pasa algo malo me daba pena porque yo decía güey no hay gente que se está muriendo aquí de cáncer y yo salgo con una cancelada una boda pero pero ahora que lo vamos desde la salud mental y como lo habrás visto en terapia es no hay problemas chicos pero en ese entonces yo así pensaba como que decía tengo gente aquí que se está muriendo y demás y yo salgo con mis cosas entonces yo le dije no le quiero decir qué me pasa solamente quiero que sepa que me siento muy mal y que no estoy bien para ir al hospital y que podría cometer errores porque no estoy concentrada y no estoy enfocada y estoy pensando muchas cosas así de que no quiero ir al hospital y yo dije me van a correr porque ya ves que tienes como tres meses o te corren o sea este tiempo y yo dije yo no creo en tres meses estar lista para verle la jeta en el hospital ¿no? y él no te escribía nada o sea fue de un día para otro transformarte a otra persona era así de que de la nada este y haz de cuenta que yo le digo al doctor y el doctor me dice tómate el tiempo que tú consideres necesario no pasa absolutamente nada cuando tú te sientas lista te veo en mi oficina para que tú me cuentes pues qué pasó o sea me dice no sé qué te pasa espero que que no sea algo de tu papá de tu mamá porque este doctor había sido compañero de generación de mi papá en la escuela y por eso creo que me daba mucha pena como de que sea chino y yo ok doctor muchísimas gracias ya cuando me dice eso el doctor como que mi arma respiró fue de que ok no me van a correr o sea no me van a correr o sea ya me dijo el doctor que me tomara el tiempo que quisiera ya afortunadamente cuando ya iban con Héctor y le decían oye voy a preguntar al doctor ella habló con el jefe de enseñanza yo no sé qué onda yo no sé qué qué está pasando pero el permiso se lo dio el doctor y ahora sí como que a mí no me digas nada y ya como que todo también porque yo decía no puedo poner a Héctor en esta como así situación ajá y pues bueno ya en una semana regresé al hospital o sea en realidad solamente me ausenté dos porque ya cuando sentí ese como de que tómate el tiempo que sea necesario fue de mi alma respiró un compañero de generación mío que vivía cerca de mi casa iba a mi casa a ver cómo estaba como de oye ajá de que vamos al cine te saco vamos a distraernos vamos así y ya como que pues este este compañero había sido mi novio hace ok ajá y éramos compañeros en la residencia entonces ahí fue donde yo dije a ver o sea es pendeja o sea este vato que fue tu novio está viniendo a ver cómo estás ver que estés bien que no te falte nada o sea está preocupándose por tu mamá porque mi mamá cayó con una crisis hipertensiva al hospital o sea con una urgencia hipertensiva como del estrés o sea todo o sea él se está preocupando más por lo que yo siento lo que me está pasando que el vato con el que te ibas a casar o sea dije aquí ya algo no está bien o sea dije no puede ser o sea ya desde ahí dices no mereces que te dedique ni una pinche lágrima porque si a ti no te importó lo que ibas a trastornar alterar cómo se iban a poner mis papás el dolor que le ibas a generar a mi hermana porque pues fueron siete años entonces este novio iba a mi casa o sea se quedaba en mi casa o sea era de la familia era de la familia exactamente entonces de que si a ti no te importó todo eso ¿por qué tú me tienes que importar a mí? o sea ¿por qué en realidad me tienes tú que importar a mí? en algún punto cuando uno se sale de pronto de una casa por enojo no se iba todo había cosas todavía en la casa no yo me llevé todo y pasó algo muy feo después porque yo me llevé todo lo que yo según creí que o sea dije ya me llevé todo ya alguien me mandó un mensaje y me dice oye tú vives aquí y yo de no vivía ¿qué pasó? me dice robaron la casa me dice encontré este este cuaderno y dice tu nombre por eso te mandé un mensaje y pues sí el departamento estaba todo revoloteado y así para esto este ex novio su papá se había puesto mal falleció salió de la ciudad donde él sale de la ciudad porque su papá fallece a los días de que me cancelé la boda le roban el departamento se llevaron todo tenía una colección como de estos caballeros del zodiaco y cosas así le robaron absolutamente todo y mis amigos así de que karma 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 instantáneo que no sé qué yo pues todavía enamorada ya sabes de que no pobrecito de que no o sea como crees él acaba de morir su papá y no sé qué y como que le robaron un departamento y bla bla o sea todo eso pasó eh pasa el tiempo volviste a hablar con él en algún momento mucho tiempo después yo ya tenía novio afortunadamente te dio una respuesta del por qué no pues la verdad nunca me la dio así tal cual ya después yo supe que empezó a andar con una persona que era su jefa porque sus mismos compañeros del trabajo me dijeron así como de ni se te ocurra volver con él o sea como de tú no te mereces esto o sea era alguien del hospital no porque era alguien de las oficinas de seguro popular ah pero estaba pero estaba relacionado con la salud con la salud o sea las garras de la LP exactamente este y sus compañeros de trabajo empezaron a mandar mensajes de que no este no se te ocurra volver con él de que es un mal parido así yo recibiendo un chorro de mensajes pero no me decían que andaba con otra o sea nada más me decían es que no se te ocurra volver con él él no te merece hace un chorro de cosas hasta que yo ya después me entero porque ya después me llegan las fotos que de la morra subía que de las flores que le mandaba estas cosas y así y yo así de ok ok va por ahí ajá se murió su papá ya en el hospital te lo encontrabas sí pero ya pues sí haz de cuenta que ya cuando yo regreso al hospital pues ya les digo a mis compañeros del hospital saben que pasó esto entonces hacían como un blindaje como de que literal intentaban que yo no lo viera o de que cuando llegaba al departamento era de que lárgate de aquí no te queremos ni ver aquí así de que tú no eres bienvenido en las tierras de medicina interna o sea de que no mejor ni vengas fue el R3 supongo que poco mucho como suman las desveladas el estrés esto la salud de tu mamá llega el R4 y es donde dices que empieza a quebrarse un poco la salud mental cuál fue la gota que derramó el vaso me dijiste que tal vez no lo tenías muy identificado pero probablemente hubo algo que dijiste creo que esto el servicio el servicio social de la especialidad qué pasó para los que no sepan cuando hacemos la especialidad tenemos que hacer servicio social no todas las especialidades pero entre las que sí es medicina interna y son dependiendo del hospital de cuatro a seis meses a ti cuánto tiempo te tocó cuatro cuatro meses en qué comunidad hiciste el servicio social se llama Galeana Nuevo León en Galeana y qué pasó ahí cuéntanos cómo fue ese servicio cómo lo elegiste te lo dieron no lo eliges es al azar o sea literal hacen un sorteo entonces ahí ya no es como que nada los únicos que que lo tienen como definido son los que son jefes de residentes ellos se iban a un lugar que se llama Montemorelos y ellos elegían como si se iban al principio al final y creo que sí me dieron a escoger el periodo eso sí me acuerdo porque yo recuerdo que escogí hasta el final de que dije bueno ya para terminar o sea creo que fue una muy mala decisión pero lo escogí al final pero no elegías a dónde irte entonces me tocó Galeana me voy para allá pues fue el primer enfrentar que dices no hay nada con que atender a la gente o sea no hay nada aquí la gente se te muere llega con el machete amenazándote de que te van a matar si su familiar no vive y eso sí te empieza a estresar te quedabas allá de lunes a viernes de lunes a domingo me quedaba 14 días o sea yo tenía libre no eran menos días o sea era una semana y luego la siguiente semana yo salía el jueves y regresaba el domingo ok tenías libre viernes sábado y domingo cada dos semanas cada dos semanas exactamente y Galeana ¿cuánto tiempo se encuentra de Monterrey? a tres horas o sea era un pueblo lejano te ibas tú en tu carro en el camión llegabas allá y ¿con quiénes vivías? vivías en el centro de salud en el hospital vivíamos en el hospital al lado había como una casa donde vivíamos los nueve residentes que fuimos a hacer el servicio social yo dormía con las dos mujeres que eran anestesiólogas entonces en un cuarto súper chiquito dormíamos nosotras tres yo no sé cómo no nos agarramos de la greña ¿por qué no te llevas bien con ellas? pero yo no las conocía o sea las conocía ahí ah no eran del hospital si eran del hospital pero pues en anestesia sí claro no hay como en el quirófano pues de que ay pues las conozco de vista y hasta ahí pero yo nunca había convivido con ellas y pues de repente vamos a dormir juntas las tres ay no afortunadamente todo salió bien porque tres mujeres juntas en un cuarto chiquito eso es peligroso pegriloso diría nuestra Kimberly la más preciosa y tenía a qué hora entrabas al hospital a qué hora salías había hora de entrada o no había salido había hora de entrada y salida a las actividades del hospital pero después te podían hablar a cualquier hora del día para que tú fueras a ver si ay es que el médico general pide una interconsulta y eran puras sonceras de que no pues me hablaban en la madrugada de que es que viene alguien que le duele la cabeza porque se pegó hace dos meses y yo y eso que tiene que ver con medicina interna pues para que le aborde doctor pero no es una urgencia pero deja tú se pegó en la cabeza hace dos meses o sea no es urgencia qué tiene que ver si se pegó o sea yo qué tengo que hacer ahí y son las 3 de la mañana y me acabas de despertar entonces todo eso sí me empezó a estresar estábamos yo y otro internista este y nos turnábamos de que una llamada la contestaba él una llamada la contestaba yo a los dos nos fue muy mal en ese aspecto como que medicina interna pues no había medicamentos bien nos decían dales medicamentos para un mes pero cítalos en 4 entonces las personas por ejemplo con epilepsia le dabas medicamento para un mes porque era lo que te permitía el sistema dar pero luego se perdían por 3 meses y obviamente seguían convulsionando seguían haciendo todo y llegaban súper mal al control con el siguiente residente entonces tú estabas ahí de oquis en realidad no es como que estuviera siendo de provecho sí y al final la gente tiene que entender que al menos aquí en México pero creo que en muchos países de latinoamérica el servicio de el servicio social de medicina tanto de médico general como de especialista es una mano de obra barata disfrazada de altruismo así es ay es que vas a ir a ayudar a la gente y vas a aprender mucho aprender mangos y no los ayudas porque no tienes con qué pero es más bien para que el político el secretario de salud digan aquí hay doctor y hay especialista pero pues no o sea que se va y el problema es no que que venga y que le reclame a cabecita de algodón o a gatel o al secretario es contra ti ajá no y es contra ti o sea tú no le van a reclamar al jefe del hospital te reclaman a ti que te están viendo enfrente y en algún momento me decías que llegaban con machetes llegaron en algún momento contigo con machetes o con algo a ver cuéntanos esa anécdota llegaron con machete o sea porque pues cuánto tiempo llevabas en el servicio llevaba como dos semanas llegaban por neumonías porque a mí me tocó irme de diciembre a febrero diciembre, enero, febrero influenza o noviembre noviembre, diciembre, enero, febrero sí llegaban por EPOC llegaban por influenza llegaban por neumonías ahí no había ventilador entonces pues no tenías nada no había inhaladores no había conviven no había salbutamol que son los medicamentos que solemos dar para que el paciente respire mejor entonces solo lo que podías hacer era ponerles oxígeno y luego llegaban desde la sierra porque Galeana yo estaba como en la cabecera municipal pero bajaban de la sierra de Galeana que está dos horas de la cabecera entonces la gente llegaba con hipoxemias muy severas que es que les falta bastante el oxígeno como pasaba con el COVID pero pues por otras neumonías llegaban además complicados con infartos porque pues el corazón sufría por la falta de oxígeno pues tú no podías sacar nada porque todo lo que tenías era paracetamol y el oxígeno y la gente era de llegaban toda la familia pues así de que todos juntos y con machete como lo tiene que salvar porque aquí la vamos a matar o sea eran amenazas directas y por eso yo creo que ahí fue donde mi salud mental se empezó a quebrar porque yo no me sentía segura y la puerta del lugar donde nos quedábamos no tenía llave y yo se lo hice saber al director del hospital le dije oye es que no tenemos llave no es que aquí es seguro no pasa nada claro que un día se metieron dos mujeres en la madrugada a buscar a los ginecólogos o sea mujeres X mujeres pacientes o sea como familiares de pacientes de que un doctor un doctor y a la casa de la mañana a la casa yo salí disparada de la cama me caí casi me incendio porque hacía mucho frío yo tenía un calentador eléctrico la colcha cayó en el calentador me dio un madrazo en la cadera o sea porque entraron de madrugada y ahí fue donde ya le pusieron llave al final a la casa oye y pero y que que excusa dieron los médicos que estaban de guardia en el hospital o sea ah no es que no nos dimos cuenta no nos dimos cuenta que los familiares dijimos que ahí estaban ustedes no o sea y luego se los echan porque aparte eran médicos generales no tengo nada contra ya soy en contra medicina general pero la realidad es que son médicos que llevan mucho tiempo ahí en ese hospital trabajando seguramente y pues como de ya sé que van vienen pues me da lo mismo no son mis amigos se van a ir al final exactamente y entonces van no le pasó nada a los ginecólogos no solamente les hablaban porque llegó una embarazada para que fueran a revisarla y en vez de hablarnos por el telefonito este que sonaba en la madrugada mandaron a los familiares a que nos buscaran y el familiar pues era de un doctor un doctor acaba el servicio social ahí es cuando empiezas acudir a terapia con psiquiatra no yo todavía me tardé un montón bien mal o sea yo me voy a Matamoros con Obed y mi salud mental mejora un poco ok a Obed cuando lo Obed es tu esposo a él cuando lo conoces yo lo conocí en el R3 por Tinder ok entonces cae él es médico él es médico no estaba haciendo todavía la especialidad ahí no él estaba de paso en Monterrey porque su hermana estaba rotando su hermana es radióloga ok estaba rotando en Monterrey entonces la fue a ver ok y en ese inter pues él baja Tinder yo bajé Tinder como que le dije oye tengo 7 años sin salir con gente si necesito volver a salir con gente porque ya no me acuerdo ni como se coquetea entonces en el Tinder pues yo empecé a platicar con él y me dice oye ¿por qué bajaste Tinder? y le dije mira la verdad es esta me cancelaron una boda yo tenía un montón saliendo con el tipo y yo nada más quiero conocer gente y acordarme como se sale otra vez y yo y tú no pues es que estoy de paso con mi con mi hermana y pues también o sea solamente ¿él de dónde es? de Matamoros de Tamaulipas ok entonces ya empiezan a a salir si nos salimos super cool o sea como que yo a digamos a desempolvar a la Ilse que no había tenido citas desde los 19 años ya tenía 27 entonces yo decía oye ya no me acuerdo ni como se sale con la gente y empecé a salir con novedo sales se hace novio novios al cuánto tiempo pues hasta cuando empezamos a salir y él se va y yo ya sabía que se iba a ir entonces yo de que todavía de que muchas gracias de que no manches o sea yo tenía mucho miedo de que después de esta mala experiencia pues tuviera miedo de volver a confiar en alguien o volver como que a querer salir y todas estas ondas porque si uno viajó de 7 años la persona con la que tú te querías casar te hace eso pues no va a ser fácil volver a confiar de nuevo en las personas y la verdad es que Obed lo hizo muy sencillo entonces cuando él ya se iba de que definitivo de Monterrey yo todavía le agradezco me acuerdo que fue por estas fechas Semana Santa y estas ondas le agradezco le digo me la pasé súper bomba lo disfruté muchísimo de que volví a sentir como esas maripusitas y yo pensé que iba a ser difícil volver a sentir y él se va y ya que estaba y ya que estaba ya pues yo le decía pues seguimos platicando como amigos o sea cool padre y fue cuando ya él me dice si me gustas o sea si me gustas como para para tener algo serio y yo de no yo en la distancia no creo sino que no no me gustan a mí esas cosas y me dijo pero que puedes perder y yo pues mira si es cierto la verdad nada después de lo que perdí no puedo perder mucho y me aventé a andar con él en la distancia y cuánto tiempo anduvieron a distancia dos años como o sea de novios como un año y cacho luego nos casamos y seguimos a distancia ya me fui a Galeana ya estábamos casados o sea tú te casaste con él en la residencia si es cierto en la residencia sí te casas se entera el otro supongo sí dijo algo pues es que cuando me dice no voy a David fue cuando me manda mensaje ajá ajá y como de que no pues ya sé que tienes novio que te está yendo bien desgracias desgraciado y de hecho yo estaba comiendo tacos con Oved y el Oved así de a ver a ver que te dice sí el Oved desgraciado sí chismecito chismecito y ese mensaje era como de la regué quiero regresar contigo primero fue así como de espero que te vaya bien o sea como de solamente quiero que sepas que espero que te vaya bien y yo de pues o sea que o sea que a mí qué a mí qué tu mensaje así ya bye ajá y ya después sí me mandó uno como de arrepentido de que porque ya había entrado a la residencia ajá y una de mis como de lo que yo le decía era que la residencia requiere cierta personalidad y yo no veía que él tuviera esa personalidad no le gustaba que lo regañara no le gustaba lo que platicábamos al principio no de que pues te vas a regañar se te tiene que resbalar y te tiene que valer qué qué y tienes que ser obediente y tienes que ser obediente y a él no le veía yo esa personalidad entonces cuando me manda mensaje me dice sabes que tenías razón o sea estoy sufriendo un montón en la especialidad me está yendo muy mal de que este si tenías razón en todo lo que me dijiste yo pensé que me lo decías como por joder y yo es que cómo en qué cabeza cabe que la persona con la que me iba a casar le iba a decir algo por joderla o sea le digo obviamente pero la gente no entiende hasta que ya lo vive hasta que ya lo vive y ya obviamente pues no no hubo un regreso acaba el servicio te vas con Obed aquí valdría la pena hacer una intervención decir que ahí fue donde nos conocimos en persona porque como saben pues yo hice la especialidad la primera mitad en México la otra mitad que en Puebla y pues yo tampoco nunca había estado en el IMSS entonces quien me orientó mucho fue ILS también me orientó para el examen de este de consejo y dije nos vamos a ver en la Ciudad de México porque para los que no sepan para elegir una plaza de especialista cuando ya acabas te tienen que dar algo que se llama propuesta sindical en esa propuesta sindical te la dan en el sindicato de la Ciudad de México y ahí te formas llegamos ahí nos encontramos oye que cansado ese día porque tienes que llegar como desde las 8 de la mañana algunos llegaron incluso desde las 6 a formarse hacen filas pasas a un auditorio donde ves como todas las plazas que hay de ahí seleccionas tu plaza te formas para realmente elegirla bueno yo recuerdo que salía a las 6 de la tarde esa vez hubo ahí una situación con ILS que te faltaba como algún papel que no te habían dado si un papel algo de que ya me habían mandado como de no vete y yo le hablé a la directora porque yo ya había hablado en el hospital en Matamoros y me decían ya te queremos así que nos haces falta entonces tuvo que hablar la directora de acá de Matamoros para hablar con el sindicato y que no me corrieran del sorteo sí claro y ahí y aquí te lo quiero decir bien sincero digo yo sé que son escenarios completamente distintos pero ahí ya te sentías tú ansiosa sí lo digo porque la ILSE que hoy veo a 5 años de distancia es una ILSE que hoy percibo mucho más tranquila probablemente también el estrés de la plaza pero esa vez sí yo te vi muy agitada y decía bueno a lo mejor le preocupa mucho pero sí te veía muy como yo no lo notaba o sea yo no lo notaba pero ya si lo ves a retrospecto yo ya tenía ansiedad o sea era muy notorio a retrospecto ¿verdad? en ese momento yo simplemente era como que sentía el acelere que también tú sabes o sea la residencia la tesis esto lo otro entonces vienes en un como de correr 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 que es difícil bajarte de ese ritmo por eso me ayudó mucho irme a allá a Matamoros porque fue un ¡fum! ¡frénate! aquí las cosas no corren aquí todo es más tranquilo aquí no tienes que andar de que en el acelere entonces mejoró mucho mi salud mental cuando yo no fui para allá sin embargo llega una situación que a todos nos mueve y que está bien descrito que alteró una de sus múltiples afectaciones es en lo mental que fue la pandemia en la pandemia tú estás en este hospital en el hospital general de Matamoros del IMSS y empiezan a llegar los pacientes empieza enero diciendo que hay un nuevo virus marzo ya ponen la cuarentena ¿recuerdas ese primer paciente que atendiste ahí en Matamoros con COVID? ¿cómo era? ¿qué pasó? vámonos a ese escenario de marzo del 2020 de cuenta que nosotros en marzo no hubo casos de COVID en Matamoros hasta abril los primeros de abril y ya nos mandan a hablar como de que a los que íbamos a ser líderes que venían en la normativa del IMSS y esto que iban a ser médicos internistas urgenciólogos y anestesiólogos a nosotros al principio nos mandan a hablar únicamente a urgenciólogos y médicos internistas del hospital para hacer un rol de entrar a la zona y de ir viendo cómo íbamos a hacer esta onda entonces pues yo dije pues entro de una vez porque mi miedo entonces ansiosa y sin darse cuenta era de que si me llevo a enfermar después como yo veía lo que pasaba en China y todas esas ondas dije no va a haber ventiladores entonces digo si me enfermo más vale que me enferme rápido cuando todavía haya ventiladores y no andar batallando y además porque yo decía el lugar donde más con mayor seguridad voy a estar es en la zona porque eran a los únicos que nos proporcionaban equipo ¿te acuerdas? si no entrabas a la zona no te daban la careta y que el cubrebocas y que bla 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 vale la pena recordar que era como astronautas ¿no? tenías que poner toda la cuestión blanca era todo un este protocolo un rito meterte al área que aparte no sé en tu caso en el hospital pero a mí se me hacía una tontería porque el área COVID de mi hospital literal nada más eran plásticos o sea estaban sellados pero aquí eran plásticos que separaban el piso normal del piso COVID y decía no acá mandaron poner puertas acá mandaron poner puertas y tú entrabas a primera una puerta y había otras ¿te das cuenta que estaba la puerta aquí? tú te vestías aquí y luego había otra puerta y luego había otra puerta o sea si estaba así como que las niñas iba pero eran como estas puertas de plástico no acá sí mandaron de aluminio metálico o sea y había alguien que tenía el puesto como para trociarte de así cada que salías cada que entrabas yo vuelo ahorita el cloro de escudo y lloro o sea lloro lloro a mí me da postraumático me da algo así como que horrible pero acá en el hospital sí se intentó ya ves que el IMSS no proporcionaba el overol blanco o sea no estaba dentro de la normativa acá los los empresarios de 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 matamoros nos donaron los los overoles nos donaron mascarillas a mí no se me olvida que de repente me llegaron con una así de que la especial la especial así que tenía el filtro y nos dieron filtros y nos dieron un cascote entonces ay a mí no a nosotros y los empresarios la verdad se lucieron allá en matamoros o sea si intentaban así como que aquí está y aquí está y aquí está porque estábamos viendo obviamente a todos los obreros de sus empresas entonces decían no pues o sea son mis obreros y pues tú sabes es lugar yo siempre digo los lugares pequeños ranchito y así la gente es muy acomodida es muy unida es muy como de que ayudamos entonces si nos daban los overoles pero estaban contados entonces nosotros nada más teníamos opción de tener un overol por turno y pues no te podías salir no podías tomar agua no podías hacerte el baño todo lo que tú ya sabes llegas y llega el primer paciente que hay que intubar ¿lo intubaste tú? ¿quién lo intubó? el anestesiólogo no, lo intubó un compañero urgenciólogo se ha pedido a Tobar Tobar qué bárbaro Tobar si lo escuchas Tobar te mando un saludo Tobar fue el primero que le tocó intubar a paciente con COVID ya ves que usábamos estos cuadros extraños sí había unas cajas como y que yo decía es que yo recuerdo la primera vez que intubamos yo nunca o sea intubé ya a partir de la segunda ola cuando sí era como ya está pasando el anestesiólogo ya no puede más el anestesiólogo nunca entró ay no aquí sí bendito gracias doctor este ay se me olvidó su nombre pero gracias anestesiólogos por intubar porque la gran mayoría sí tenía una complejión grande eran factores de riesgo no y aparte con la caja esa era difícil entonces si un anestesiólogo entraba con su habilidad y talento era rápido pues era rápido pero nosotros batallábamos un montón y era lo que te voy a decir el primer paciente que intubamos obviamente yo me metía como líder de equipo COVID pero como líder le decía écheme la mano usted intube yo me encargo de todo lo demás pero usted intúbelo este el paciente nos cayó en paro porque se frustró y se puso a llorar el anestesiólogo porque no podía ver o sea se empañaba todo y no podías ver la cavidad para intubarlo y se murió el paciente y se puso a llorar el médico allá adentro de la de choque que estaba cubierta y era como ¿qué está pasando? o sea era muy difícil el calor las ganas como tú decías de hacer pipí de no podemos salir y que la comezón la comezón el sudor que te está acá escurriendo llega este paciente ¿te acuerdas de la historia de este paciente? sí yo me acuerdo la primer paciente intubada fue hacer cuenta eran unas hermanas este se visitaron visitaron a la mamá entonces la que le tocó estar intubada fue a la mamá nosotros habíamos tenido a una de las hermanas que era asmática habíamos tenido internada y afortunadamente ya no requirió intubación pero la mamá sí entonces llegó después la mamá y luego la otra hermana le estaba culpando de que por tu culpa asesina maldita decidiste que se hiciera esa reunión y tú nos pegaste el COVID haciendo así el desmarro de telenovela de telenovela y pues se tenía que intubar y pues falleció ¿cuántos años tenía? la señora ya tenía 73 años factores de riesgo factores de riesgo y en algún punto de este porque a todos nos tocó era abril mayo yo recuerdo bastante lo recuerdo mucho porque iba a la par de yo sacando videos de cosas que pasaban y en mayo una de las cosas que pasaba fue cuando en Ecatepec no sé si te acuerdas que en el hospital de las Américas se metieron los de Ecatepung porque decían aquí los están los están matando acá y que salió el video donde estaban en la morgue todos los muertos y salían las entrevistas donde decían no aquí los matan aquí les están inyectando y al par de eso era pero les están quitando el líquido de las rodillas es mentira lo del COVID sabemos que es mentira a ti te tocó allá bastante y sobre todo que yo iba y le decía por ejemplo tú eres un paciente y yo señor su diagnóstico es COVID claro que no estúpida y me escupieron me escupieron de que ese papel es falso tú me estás mintiendo tú eres parte del orden mundial y que la chingada médica asesina vendida y escupiendo no me das cuenta yo con la careta tu escupida ajá pero así sí o sea literal el escopitajo es mi casco te digo gigante lo tengo guardado para la historia era un casco que nos habían dado los empresarios que afortunadamente me hace sentir muy segura esas fotos mándanos para que aparezcan acá porque si este era un casco pues de astronauta grandote o sea entonces decía bueno le está cayendo el casco aquí el desmadre y qué decías tú pues estaba bien feo Octavio o sea no era como porque yo me estoy arriesgando la vida aquí güey estoy sin hacer pipí sin hacer pupó sin comer con un chingo de comezón con un chingo de calor miedo el mismo miedo que sentía la gente uno lo sentía por 3 mil porque estabas entrando y aparte los veías cómo se movían claro los veías cómo se ahogaban cómo sentían entonces sentías miserable te sentías escoria humana o sea sentías de que güey por qué chingados estoy arriesgando mi vida de esta manera pero luego venía la parte de que yo tenía compañeras que eran médicas mamás solteras que no estaban viendo a sus hijos que sus hijos estaban en la escuela en línea con las abuelitas que no eran tecnológicas y sentías culpa de decir güey si ellas están entrando sería una mentada de madre que yo no entrara que no tengo hijos que no tengo esas situaciones que no estoy como haciendo tanto como le está cambiando la vida a mi compañera ¿no? ay oye y en algún punto porque ahora yo también en retrospectiva analizo que gran parte del síndrome intestino irritable que ahora tengo fue detonada detonado después de la de que me dio COVID y de la pandemia pero también me analizo y yo sí me disocié completamente bueno no sé si el término se me disocié pero yo sí era IMS aquí se queda y fuera del hospital bye y en el sentido de que yo no voy a arriesgarme por nadie si tú no quieres está bien yo sí era como no voy a discutir contigo porque recuerdo también ellas mismas llegaban y me decían le decía oiga hay que intubar a su papá pero ¿por qué? porque tiene COVID no es cierto no le han dicho a la PCR porque te acuerdas que tardaban en esos tiempos mucho más tiempo del que ahora tardan le digo pero es que usted a ver usted ¿por qué me lo trajo? pues porque no respira bien usted misma está dando cuenta que está desaturando y está con taquicard no pero a lo mejor es una arritmia ¿tiene COVID? no pues no voy a dejar que me lo intuben ahí viene la frase es que aquí me lo quieren intubar y yo yo sí les conté y le decía o sea que lo trajo ajá yo le decía no yo no quiero intubarlo él lo necesita pero usted no quiere entonces yo sin ni una gota me desgastaba decir firme de que no quiere fíjese acá no acepto que intube y acepto lo que conlleva y era como para irme porque aparte no sé si en tu caso pasaba digo tú atendías muchos más pacientes yo alguna vez platicamos y yo te decía yo tengo 10 camas tú tenías no tenía 40 entonces era otra sin embargo no sé en tu caso yo tenía que salirme de las 10 a ver a los no covid que se me hace una estupidez nosotros sí nos dividieron por eso te digo en esta reunión que hubo o sea eligieron médicos para quedarse arriba y médicos para entrar a la zona los que se quedaron arriba fueron los subs el nefrólogo este hubo un internista que tenía diabetes que en paz descanse que él no lo metieron a la zona y él se podía haber ido con licencia y no no se fue con licencia se quedó a ver los pacientes de piso para para pues sacar el trabajo y terminó falleciendo por un paciente que mintió con sus síntomas subió a piso tenía covid el doctor Caudillo se enfermó falleció o sea y decías güey no mames porque sí ajá entonces nosotros no teníamos que ver pacientes o sea nosotros entrábamos y era covid covid y no o sea tú eras médico covid y todo lo demás tú te olvidabas no yo sí digo tampoco eran tantos a lo mejor no era no había tantos pacientes pero era sí salir verlos las interconsultas y esto a mí se me hacía una estupidez decía bueno porque me están sacando si de todos modos y como yo no había otro internista yo todos los días entraba porque era el líder entonces por eso sí también creo que me hacían caso de decir bueno tú intúbalos y yo me encargo de las notas ustedes nada yo les voy a decir que ponen las notas pero se muere ¿cuántos médicos se murieron en tu hospital? un chorro Octavio o sea es que no tengo una cuenta pero yo sí te puedo decir que cada semana se moría alguien de personal o sea cada semana era una muerte una muerte una muerte una muerte una muerte de personal hasta que nos pusieron la primer dosis yo por eso dije este pedo si es vacuna yo pensaba que era agua porque dije no puedo creer como que que en realidad nos van a vacunar nos vacunan hubo personas que hicieron reacción anafiláctica entonces dije ok si nos están inyectando algo porque alguien está haciendo anafilaxia los atendimos todos bien y a las dos semanas ya nadie del hospital ya nadie ha internado entonces yo dije este pedo si sirve o sea no manches o sea porque se nos muría uno por semana o sea uno por semana de enfermería de intendencia porque eso es lo que la gente no ve o sea que era también por lo que uno decía no me puedo ir porque la gente de intendencia ni la debe ni la teme se está metiendo se está arriesgando y si se enferman ellos o sus familias pues tiene que haber alguien que los cuide porque se la están partiendo bien duro igual que nosotros nada más que en su papel de intendencia y todos son válidos todos eran importantes y todos eran o sea enfermería también pobrecitas o sea porque mínimo uno se salía a dar informes entonces durabas menos con el traje pero mi personal de enfermería del hospital donde yo estuve duraban ocho horas se desmayaban de la deshidratación entonces yo les decía cuando entraba ¿saben que aquí nada urge? o sea no vamos a arriesgar tu integridad como equipo de enfermería por nada o sea aquí estamos o sea en julio acuérdate cuánto era la segunda ola estábamos a fíjate que tú también me acuerdo mucho porque lo viste distinto yo cuando que vino Eder y platicamos yo lo veo francamente como las seis olas que hubo porque aparte coincide con los vídeos que yo hacía y me tomaba como referencia a lo de México en todo pero creo que en tu caso algunas también platicamos que eran distintas las olas allá que aquí en el centro del país para mí la primera ola fue final de cuarentena o sea mayo junio segunda ola la de diciembre que fue para mí la más fuerte que fue la del buen fin y ahora sí era el buen fin de algunos ahora sí van por su ventilador pero no a Liverpool sí esa fue la más fea para mí es la más fea que para mí es la segunda pero creo que para ti no es la segunda era como la tercera para mí fue la segunda empieza en noviembre termina justamente con la vacunación que fue en enero que nos empezaron a vacunar enero febrero y la tercera para mí es la de julio ajá junio julio agosto que fue la del delta la de variante delta después la cuarta ola fue la de diciembre con Omicron y después viene una quinta ola por ahí de marzo abril y la sexta ola que fue a ortar la de diciembre la del perro del infierno para mí fueron esas las seis olas en el centro del país pero por qué digo esto porque justo donde empiezan a verse más feos los casos fue en diciembre yo lo recuerdo perfectamente porque aparte fue donde yo me contagié yo me contagio por ahí del veintitantos de noviembre del dos mil veinte y regreso yo a principios de diciembre y ahí es cuando yo regreso y ya nuevamente se había instaurado las líneas porque en algún punto las quitaron las de plástico y se volvieron a instaurar y dije ¿qué está pasando aquí? y yo ¿estás regresando? lo de hace un es que acá conmigo nunca se fue o sea yo todo ese tiempo yo estuve entrando 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 nunca se fue porque siempre hubo pacientes ¿y en qué momento te contagiaste tú? yo me contagié al principio me contagié y me contagió Oved yo haz de cuenta que pues empieza a ver esto que te escupían que te decían vendida que te decías asesina que tú ves que la gente se sale hacia fiestas se iba a la playa hacia desmadres yo te digo yo venía bajando una ansiedad que yo no sabía y me quiebro y yo tuve un intento de suicidio el veintisiete de mayo del dos mil veinte entonces me incapacitan por el intento de suicidio este y quedo a cuidado de Oved Oved trabajaba en una farmacia similar y el veintisiete de mayo yo me intenté suicidar y el dos de junio Oved sale positivo a COVID y él me contagia a mí entonces yo no me contagia en el hospital afortunadamente porque la carga viral en el hospital hubiera sido bastante alta este me contagia a mi Oved y nos la pasamos incapacitados los dos el de COVID yo en la depresión COVID y yo regreso al hospital como en junio si a finales de junio y justamente hasta este punto también quería llegar en que momento ya te das cuenta porque supongo que para ese intento de suicidio ya había ideaciones y ya había horas y manifestaciones más marcadas yo estaba en la evasión el que se dio cuenta fue Oved y Oved empezó ya ves que había estas líneas como de ayuda de que apoye un médico COVID y no se que entonces Oved llamó a varias líneas de que es que mi esposa está muy mal o sea está irreconocible ¿Cómo lo veía él? Pues yo no quería vivir o sea yo sí le decía ¿y si me sedas? ¿y si me matas? o sea yo le decía a Oved ¿y si me inyectas? y Oved así de no irse no puedo porque está mi mamá y está mi abuela se van a dar cuenta que yo fui me van a meter a la cárcel y ¿quién va a cuidar a mi mamá y a mi abuela? entonces Oved así como que no se puede pero yo le decía así que no tiene caso vivir así o sea no tiene caso porque ¿cuándo se va a acabar? o sea en ese entonces nosotros no sabíamos que se iba a acabar o sea nosotros en ese entonces tú no sabías como que ay wey con madre de que para enero hay vacuna en ese entonces nosotros no sabíamos qué onda o sea nosotros decíamos wey pues esto le va a seguir entonces yo le decía a ver para mí es mejor que mi vida se termine a yo seguir enfrentándome a esto todos los días y no me iban a sacar de la zona porque no había médicos o sea no había quien entrara no era como que ay vamos a darle un break a Ilse de hecho me incapacitaron y la subdirectora me quería quitar la incapacidad ella quería que me la quitaran y el psiquiatra le dijo tú se la quitas y si se mata cae sobre ti yo no se la voy a quitar pero ella le dio la orden al psiquiatra quítasela y sigue la directora quítasela si está esa subdirectora quítasela quítasela porque nos hace falta y el psiquiatra le dijo yo no se la voy a quitar Ilse está muy mal Ilse está muy mal y si a ella le pasa algo quítasela tú y no la quitaron ¿verdad? pero pues no había médicos y los que había se murieron estamos hablando de un contexto completamente distinto estamos hablando de mayo del 2020 estaba la primera ola en su boom en otro contexto una persona que tiene un intento suicida debe irse a una casa de salud a un centro hospitalario pero ahí no había opción ¿nunca lo propusieron? no el psiquiatra le dijo no hay manera porque te digo que salió positivo ¿cómo? si yo convivía con él yo salí positiva días después entonces no se puede ir a un hospital de psiquiatría cuídala tú deja de trabajar bueno obviamente deja de trabajar porque covid fue de la tienes que vigilar afortunadamente obede tu es médico entonces estamos más familiarizados con los cuidados que requiere una persona que se acaba de quitar la vida a mí me tumbaron convencer las epinas fue de túmbala túmbala y que se la pase dormida porque para esto yo empecé a dejar de dormir yo dormí a una hora porque tenía pesadillas porque no podía dormir de la ansiedad porque o sea me venían los recuerdos de lo que la gente te decía cuando se iba a morir o sea porque claro que al final les caía el 20 y era de que es que no debí de haber hecho esa fiesta es que no debí de haber me ido de vacaciones es que yo no pensé que fuera a ser así o sea pero pues ya qué sí 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 yo también lo recuerdo y podemos saber qué ideación vino para tomar esa decisión o sea decir venían varias veces ya lo decías pero qué lleva a decir este día sí no sé qué fue porque ni siquiera te la dice que mis intentos son muy impulsivos o sea que mi intento es muy impulsivo o sea porque en realidad yo ese día no fue de hoy me voy a matar yo ese día iba a trabajar yo me lo atraviesé un camión para que me atropelle y el camión se alcanza a frenar pero el camión se dio cuenta que yo me lo atravesé el camión o sea en vez de pitarme como que hey tonta no el camión se quedó así de amor se acaba de aventar y se quedó como que en shock fue antes del hospital ajá yo iba literal en la calle así que cruzas para llegar al hospital y yo todavía ese día trabajé porque no me o sea yo le dije a mi jefe y fue de no pues entra entra que mañana te ve el psiquiatra a ver qué dice entonces yo entré a trabajar ese día estaba llorillo de todo así porque pues me entró el shock de lo que acababa de hacer o sea a pesar de eso entraste a trabajar en el área de COVID o sea tuviste un intento suicida y mi jefe me dijo entras entras a la zona porque hasta que te ve el psiquiatra si el psiquiatra dice que te vas hasta aquel día que te vas tú entras ahorita a trabajar y pues yo entré y ahí es donde tomamos mucho o sea la importancia de no estigmatizar y no sí de no estigmatizar la salud mental o de no delegarla porque en teoría nosotros somos los expertos y si ni siquiera un médico le da el peso es que siento que era tanto el trabajo que mi jefe no fue de no bueno mames eres un par de manos menos no estaba en negación también mi jefe como de no 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 o sea no pasan cuantos días te quedas incapacitada como 28 ahí empezaste a tomar ya fármacos sí o desde antes ya los venías tomando los empecé a tomar literal haz de cuenta que ese día me intento suicidar trabajo me voy a mi casa al siguiente día yo a primera hora estoy con el psiquiatra y el psiquiatra me da el medicamento y ya me voy a mi casa ¿no? y a partir de ahí estuve con medicamento ¿cuántos días te quedan? 28 días regresas entonces para junio junio-julio para esas fechas para mí recuerdo que yo creía tontamente que iban a empezar a bajar porque recuerdo claramente que el 31 de mayo da da este quita la cuarentena Gatel lo tengo porque ahí están los videos yo lo recuerdo por los videos pero yo si dije esto va a valer madre yo dije yo tontamente dije porque ahí todavía era su fan es que ahí todavía éramos como sus fans yo dije pues dice las cosas muy muy elocuentemente yo ya empezaba a estar harto porque era como estar encerrado era uno no nada más estaba encerrado que es lo que la gente no dimensiona uno se la estaba partiendo o sea no era de que tú estabas encerrado por estar en tu casa haciendo el Dalgona Coffee que yo siempre chingo con el pinche Dalgona Coffee porque yo nunca lo pude hacer me explico o sea la gente estaba ti 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 o sea ajá y uno andaba valiendo madre entonces uno además de que tampoco salías estabas bien cansado de todo lo que estabas viendo ya para esas fechas ya estábamos bombos o sea ya era de que güey ya no puedo pero tú todavía en esas fechas recuerda y a mí también por eso o sea una contraparte de mí era Ilse porque a pesar de que estábamos todos y lo dije al inicio del capítulo compaginamos muchas cosas una de esas recuerdo que era junio julio era mi cumpleaños y yo dije es que no he salido de vacaciones en un año entonces Ilse para esas fechas estaba de no salgan no salgan y yo yo es como yo si quiero salir y yo güey tú me estabas muy obsesionado de no salgan y yo y yo si me fui en agosto o sea era cuando ya menos había me fui a agosto yo me fui hasta vacunada y yo siempre lo dije el día que me vacunen me voy a despido me puedo ir o sea el día que me vacunen yo me puedo ir tranquilamente de que porque ya voy a estar vacunada pero dije no voy a ser yo como que la que es farsa el virus a otras personas cuando yo estoy trabajando en ese pedo y te digo pues tú veías 10 güey yo voy a 40 y luego a veces si mis compañeros se incapacitaban nosotros dividimos en la zona en urgencias y el piso ahí me tocaba el piso de los 40 abajo la zona de guerra güey teníamos gente intubada en reposetes teníamos gente para los que no sepan reposetes son los sillones estos reclinables pero no puedes tener intubado a alguien en un reposete bueno no había camas entonces no había más que reposetes teníamos gente muerta tirada en el suelo porque te acuerdas que era un show para recogerlos teníamos gente tirada y era la época donde decían quémalos para que estén quemados y no alcanzaba la cremación para darse abasto entonces yo me tropezaba con los cuerpos de que a la madre de que ay o sea porque visión borrosa por el sudor el cansancio la deshidratada y todo entonces había un cuerpo tirado y yo no me daba cuenta porque yo tenía que correr porque el otro se estaba muriendo allá y pues me di en la madre una vez y me pegué en las rodillas vivimos realidades bien distintas todos yo me voy me voy creo que siete días obviamente no había nadie en el hotel era muy poco este me tenía que meter a la alberca con cubrebocas regreso así era una tontería o sea era una tontería porque aparte recuerden que hubo una época fue como de marzo abril cuando Gatell decía no es necesario utilizar cubrebocas era cuando decía el virus dura tanto en madera dura tanto en cristal y todo y decía ay mira me da lo mismo y aparte nada hasta ya dije ok voy regreso todo bien ahí fue cuando Pati empezaron los ahí es otro que quiero preguntarte empiezan a surgir los clorolovers los de si el cloro mata exacto y yo recuerdo porque también en ese mes yo tengo un video que se llama covidiotas 2020-2021 y recuento todo agosto septiembre surgen los clorolovers te tocaron intoxicados por dióxido de cloro si también hicieron lesión real aguda fallas hepáticas esófago tú regresas empiezas a ver a pacientes nuevamente los empiezas a ver como fallecen y yo recuerdo que que en una entrevista dijiste que recuerdas mucho una niña que tenía asma y que falleció desafortunadamente y que incluso hoy por hoy tienes contacto con sus familiares nos quieres contar acerca de ella carime carime fue el punto de quiebre para que yo renunciara yo creo que al IMSS o sea carime yo la veo como paciente en el 2021 a ver si no ya ya perdí así el hilo no fue en 2022 porque yo renuncié en 2022 carime yo la vi en 2022 con Omicron si es cierto y yo me contagié por segunda vez al cuidado de carime o sea por estar cuidándola en el hospital general pues tú sabes son hospitales chiquitos no son hospitales con mucha infraestructura tampoco tienen mucho espacio entonces el área de pediatría de intensiva era improvisada porque no había un área intensiva como tal y ahí solamente había prematuros cuando llega carime con el diagnóstico positivo la ponen en el área de adultos con nosotros porque no podía estar con los niños prematuros ¿cuántos años tenía? 11 entonces me dicen va a estar yo llego a la guardia y de repente veo un cuerpecito chiquito y yo de que pedo y ya me dicen las enfermeras doctora hay una niña yo como que hay una niña o sea yo no la voy a ver yo me puse así yo no la voy a ver o sea de que no manches no sé qué onda no doctora la están viniendo a ver los pediatras y ya me explican esto por la cuestión logística de que los prematuros y bla 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 y aparte no te pasa que en el coraje te enojas y te dan ganas de ir a reclamarle al director ¿por qué me metes te pases? yo estuve a punto nada más las enfermeras me explican porque mi jefe era muy buena onda no la vi igual pero justamente era buena onda era como me voy a desahogar por lo menos con usted porque no es justo que me estén haciendo esto entonces haz de cuenta que ya las enfermedades me dicen doctora vienen los pediatras a verla usted no tiene responsabilidad usted no firma nada en el expediente simplemente está aquí por cuestiones logísticas y pues pobre de las enfermeras porque ellas si tenían que hacer su trabajo de enfermería cuando eran intensivistas del área de adultos y yo de bueno entonces pero yo paso a ver qué onda y la veo despierta Octavio la niña despierta y yo intubada ajá yo por qué no está sedada o sea yo empecé así como que me empezó a dar un ataque como entre pánico que vale la pena decir que para las personas o sea cuando alguien se intube es porque tiene que estar sedado a menos que ya se vaya a quitar el tubo pero cuando alguien tiene un tubo en la garganta tiene que estar sedado dormido sin que el cerebro trabaje que se deje llevar por el ventilador precisamente para esto y para que no tenga la ansiedad de tener algo adentro de la garganta y porque a lo mejor uno respira pero imagina que estén metiéndote aire tienes que dejarte llevar estaba despierta pero porque no había medicamento ¿por qué? no porque hizo Guillain Barré complicación al COVID entonces los pediatras decían ¿qué es Guillain Barré? ¿para qué? Guillain Barré no es una enfermedad producida secundaria o una infección viral puede ser por algún o bacteriana la más frecuente es que sea por una cosa que se llama Campylobacteria yuni pero puede dar por cualquier infección viral ¿y cómo se manifiesta? empieza la parálisis o la falta de movilidad de los miembros inferiores y va hacia arriba Karime para cuando entra al hospital ya no tenía movilidad desde el cuello hacia abajo entonces era un Guillain Barré severo y que aunque hubiera tenido COVID se tenía que intubar se tenía que intubar entonces yo hablo con el pediatra cuando le digo ¿por qué tienes esta niña despierta? o sea con toda la curiosidad no de que ¿por qué la tienes? o sea no yo en realidad yo decía pues yo no sé niños no sé qué onda yo quiero preguntarte a ti pediatra ¿por qué Karime la tienes despierta? si está intubada le digo para mí esto es algo nuevo yo no tengo a nadie despierto intubado y me trauma ver a la niña intubada porque sus expresiones de la cara eran de miedo pues no se ahogaba porque no tenía movilidad del tórax pero ella estaba como de que asustada su mamá su papá o sea como que asustada de los ruidos etcétera y me decía es que por el Guillain Barré no la puedo sedar porque si la sedo el músculo diafragmático se va como a atrofiar ajá y va a ser mucho más difícil retirarle el tubo entonces la vamos a tener que tener así despierta y yo de pero tú nada más vienes a verla 15 minutos o sea ya la tenemos aquí todo el día viendo a la niña como está despierta frustrada y asustada entonces pues yo empiezo a la niña pues asusta vamos la enfermera va y la ve yo voy y la veo así como que pues que yo no sé manejar niños tampoco soy buena con los niños en el sentido de que pues como los o sea como los hace sentir bien como los hace sentir seguros o sea no pero empecé a sentir este sentimiento de que tengo que hacer algo para que la niña esté bien y no esté asustada entonces empiezo a hablar con su mamá y le digo bueno grabame un video para yo enseñárselo a ella y que sepan que están aquí afuera o sea que sepan que no está solita porque pues que ha de pensar Karime o sea todo entonces yo grababa a la mamá se le enseñaba a Karime Karime sonreía con el tubo como de mi mamá le preguntaba yo a la mamá como que qué caricatura le gustaban entonces yo tengo un tripié para el celular de estos de PopSocket que es flexible y lo colgaba en donde se ponen los sueros y con el celular así para que Karime viera la serie que le gustaba y que se le pasara el tiempo porque intubada sí o sea incluso si te da comezón pues te rascas no se podía rascar nada o sea ella no no o sea horrible a mí eso me empezó a deteriorar mucho porque era como de madres o sea en Estados Unidos ya están poniendo la vacuna y aparte vale la pena recordar perdón yo recuerdo también mucho las olas primera ola todos sí y no segunda ola los de los abuelitos y papás porque era en diciembre que voy a llevar a mi papá a verlo en navidad tercera ola la de Delta la de los jóvenes cuarta ola Omicron la de los niños porque como no había vacunas que claro en Estados Unidos o sea si toma mucho sentido en cuanto a la historia y yo pues vivo en frontera entonces era un como una dualidad de que nosotros sabíamos que en bronzo y los niños no estaban siendo internados porque tenían vacuna entonces era como una sensación de injusticia de que no puede ser que estemos tan cerquita de que la frontera esté aquí a 10 minutos de mi casa y nos falte tanto en cuanto a medicamentos cuestiones porque la gente no mencionaba eso decían es que veo muchos doctores tú estás muy enojada y estás de muy mal humor y te estás quejando y doctor fulano de tal que ejerce en Estados Unidos está bien feliz ay corazón que se venga aquí y nos cuenta o sea no va a ser igual o sea aquí no hay nada no hay nada entonces ni nos pagan lo mismo ya le pagan 15 veces más que a mí o sea no es igual no puedes comparar está cañón se empieza a deteriorar se empieza a deteriorar le hacen tracheogastro la mandan a Reynosa para hacer la tracheogastro tracheogastro hoyo en la garganta hoyo en la panza porque una persona no sé en los niños pero una persona no puede estar más de 10 días intubada de hecho por hoy 7 días en general ya se recomienda entonces le hacen tubito y también para que coma porque si no como va a comer entonces como en mi hospital en el hospital COVID como tal los mandaban a Reynosa donde decía el área de pediatría si era COVID entonces la mandaron a ella ya hacerle la tracheo y la gastro regresa de nuevo y regresa con una endocarditis o sea una infección dentro de su corazón regresa con la endocarditis y termina falleciendo ¿cuántos días estuvo hospitalizada? pues imagínate de como enero hasta marzo 18 ¿cómo le das la noticia a la mamá? se la dan en pediatría y pongo entre comillas porque solamente le dijeron al papá la mamá para esto había tenido polio en la infancia entonces se usaba silla de ruedas entonces al papá era el que le daban todo este tipo de noticias al papá le dicen pero a la señora no le dan la tarea al señor de que le diga a la señora y el señor me dice yo no le puedo decir o sea me dice yo no le puedo decir doctora me dice yo ya sé pero no le puedo decir o sea ¿cómo le voy a decir? o sea mi bebé horrible entonces le tuvimos que decir a la señora y de las peores cosas o le marcaste no le saldría a decirle no podía decirle eso por teléfono o sea era como que ¿cómo le di? ¿y de qué? pues de la endocarditis y explicarles que la endocarditis la infección del corazón hace que el corazón sufra o sea explicarle que eso a veces hace que se vayan como bacterias hacia el cerebro y hacia los pulmones ¿era su única hija Karime? tenían un hijo mayor tienen un hijo mayor él tiene 18 ahorita pero ellos eran de San Fernando Tamaulipas entonces dormían en la camioneta por meses durmieron en su camioneta el niño se quedó allá en San Fernando entonces cuando yo les doy la noticia pues estaban solamente ellos y la abuela y hoy por hoy sigues teniendo contacto con ellos ¿cuándo fue el último que hablaste con la mamá de Karime? el día que cumplió un año un aniversario luctuoso o sea apenas apenas porque Omicron fue enero más o menos ¿tú tuviste un segundo intento suicida? no yo no no solamente fue uno pero dices justamente que Karime es lo que detona que tú decidas tuvo una recaída ¿cómo fue esa recaída? pues fue muy horrible empecé a sentirme muy mal otra vez empecé a tener otra vez ideas pero afortunadamente pues ya camino recorrido pues uno dices no estoy bien ya no es ya no te sorprende como al inicio de que te caes y te caes así como en picada ¿no? y es de necesito ayuda y te ajustan el tratamiento y mejoran llega enero febrero bueno marzo más bien que ella fallece hace un año justamente eso o sea fue la gota que derramó el vaso pero hubo algo más que te hiciera decir ya basta ya me voy del IMSS porque recuerdo que que yo si decía o sea Planeta como lo decía con muchos otros doctores decía pues si no les gusta pues ya váyanse yo claro estoy hablando desde un privilegio de decir pues yo tal vez no tengo necesidad de estar ahí en el IMSS pero pero si veo de pronto es que se están queje y queje y queje por ejemplo vi en Twitter un intervino yo me estaba queje y queje no 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 a lo que voy es que veo o sea veía en tu caso que ya compartías en Twitter justamente que había pasado lo del intenso suicida todo lo que decías decía pues es que si no está pasando bien pues porque no se va o sea yo al final yo también me fui o sea yo dije en febrero del 2021 me ponen mi segunda dosis y la verdad me tardé mucho me tardé mucho sí entonces yo decía mi segunda dosis bye que toma que hace que toma es la decisión de si irte pues yo yo creí en mi en mi mundo de fantasía dije bueno se cerró la zona de que empezó a haber menos casos de que me regresan al piso normal regresan de que consulta toda la actividad y es de que saben que tenemos que sacar tanto rezago que hay de dos años de no haber consultas de no haber nada entonces tenemos n cantidad de consultas pendientes nos hacen una junta para esto yo estaba los fines de semana en el hospital en terapia intensiva me habla mi director y me dice te voy a tener que cambiar entre semana porque necesito que consultes necesito que veas piso necesito que que tengas funciones de médico de entre semana porque pues ya o sea ya se acabó y pues yo eso tuvo mucho que ver porque pues Obed está en Torreón yo estaba en Matamoros y cuando yo tenía los fines de trabajo entre semana yo iba a verlo cuando me cambian a entre semana ya o sea Torreón son ocho horas de Matamoros ya no lo podía ver con la misma facilidad esa fue una y la otra es que yo dije bueno pero las cosas van a mejorar ya pues la zona ya se acabó así como que ya a lo mejor el trabajo regresa a la normalidad mi trabajo antes de la pandemia era muy agradable o sea mi ambiente laboral en el INSS los compañeros todo era maravilloso entonces yo decía va a volver yo dije voy a regresar a la tarde con mis compañeros de siempre que yo los quiero mucho Limón Patricia yo decía mi subdirectora que era la doctora Choco yo decía me la voy a pasar bomba o sea pues va a hacer lo que antes era o gran error porque ya no hay medicamentos no hay nada entonces empezó a ver este de que das la consulta porque pues no han visto al internista en dos años pero les das las recetas van a farmacia y no hay medicamento entonces vienen y se quejan contigo con uno es que lo que usted me dio no hay dice el de la farmacia que se me puede dar y yo es que no hay o sea no hay otra cosa por la cual yo te la pueda cambiar o sea el de farmacia no conoce tu caso no está no está autorizado para decir que te cambie otra cosa o sea es muy común a mí también me decían lo mismo sí entonces y retrasaban mi consulta porque me decían quiero que veas 12 12 pacientes el piso más las interconsultas y tú también ajá estás en la mañana o en la tarde en la tarde igual entonces y era la única que veía ese tipo de cosas ¿a qué era empezada? ¿es igual hasta las 4 la consulta? yo empezaba a las 5 la consulta mucho más rápido de 2 a 5 yo veía piso y luego de 5 a 7 no a 8 era la consulta si son 3 horas y la media hora para interconsultas ajá entonces güey vivías corriendo o sea no te alcanzaba de plano y aparte yo era igual ajá y dándose consultas y en urgencias no había internista que hiciera las preopes y todas estas ondas entonces mi subdirectora siempre me pedía de que por favor podrías hacer la preope por favor podrías entonces se me llenaba o veo preopes o veo las interconsultas las preopes son las valoraciones para ver si un paciente es candidato a tal o cual cirugía y pues como en urgencias obviamente son urgencias pues tú como médico se te hace muy mala onda decir no, no me toca no la veo porque el paciente es el que la va a llevar es el que no va a tener un médico que haga su valoración para ver si es candidato a la cirugía y no lo van a operar y que muchas veces también va a ser puro protocolo porque digo yo sé que en el IMSS tienes susto que mi subdirectora sí revisaba y solamente me pasaban las que sí eran necesarias sí, hasta eso o sea, filtraba como de mira, te lo estoy pidiendo porque, o sea es un señor que diabetes, hipertensión o sea a mí sí luego me pasaban cada cosa ella tiene 40 no está sana ¿pa' qué? no, a mí sí me pedían de que ya no, mira respiraba como ella tenía mi machote era como ya, no voy a discutir no, a mí me las filtraban era como que te las estoy pidiendo porque es súper necesaria entonces sí, me cuidaban mucho en ese aspecto porque no me tocaban esas interconsultas en verdad no me tocaban ok era algo que ok la estoy haciendo porque lo requiere el paciente me lo pedían obviamente y pues también si yo un día decía es que me quiero ir temprano por favor se echaban la mano exactamente entonces era como un dar y dar y un dar y dar y pues con esto de que no había medicamentos me retrasaba mucho la consulta de eso de que llegaban porque tú sabes nos dan 15 minutos 20 para ver a cada persona y es papelería y receta órdenes de laboratorio recetas u orden para llevar para referirlo a no sé dónde y bla 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 y tú que nunca habías trabajado en el IMSS ¿no te pasó que las primeras veces te ibas más tarde porque no le entendías al sistema? no porque yo tuve unos internos bien buenos Cristian y Laura que entraban conmigo y te ayudaba y ellos de que doctora mira el sistema sí entonces ellos me entrenaron en el sistema fueron mi primera generación de internos Cristian y Laurita y entraban conmigo uno a la consulta entonces y ellos de que así te digo mi ambiente laboral era una chulada en ese aspecto o sea yo me fui un día los primeros días un día me fui a las 10 de la noche porque no podía y como está en la tarde pues ya no vi nada en el consultorio y pues los pacientes ahí yo decía ay miren y aparte si era yo si era de consultas como ahorita en la cosa larga si era necesario pues me quedaba más tiempo pero bueno ya después me fui acostando y entonces te reclamaban que no había medicamentos hasta que llegó alguien así es así es entonces todos los días era lo mismo yo estaba ya bien harta como dices tú me estaba quejiqueje y yo sí decía a ver me estoy quejiqueje pero ahí sigo o sea que estoy haciendo o sea como que güey que pedo o sea ya o sea como que estoy muy cansada para esto yo decía bueno es que estoy prevacacional porque ya me tocan vacaciones ya que me toquen me tocan en mayo vacaciones ya me voy regreso ya ves que nos daban como casi 30 días el primer periodo regreso y lo pegué porque todavía pagué convenios o sea de cuenta que me fui esa vez como más de un mes dije yo me voy a ir o sea necesito irme y ajá regreso en junio y pues igual sin medicamentos sin nada lo mismo la primera semana yo ya estaba así que es que ya no puedo más y llega un señor a como a exigirme que le diera medicamento y le digo es que no hay ¿de qué era? ¿te acuerdas? diabetes hipertensión EPOC o sea combo clásico de medicina interna digo pues es que no hay insulina o sea no no esto no está en mí es que yo voy y no me la dan y que no sé qué y que bla 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 usted póngale ahí es que o sea yo le puedo poner pero no no depende de mí o sea es de farmacia y le digo me da mucha pena pero ya pasaron sus minutos de la consulta necesito pasar al que sigue porque yo no me puedo retrasar tengo cuatro interconsultas pendientes entonces yo me paro y donde yo le iba a abrir la puerta el señor me empuja y me quedé en choco se hace cuenta que me recordé a la Ilse que se friqueaba cuando algo le pasaba y no sabía qué hacer y me friqueé y no supe qué hacer me empujó y ya se fue se fue gritando gritando cosas luego la siguiente paciente también entró y súper agresiva y luego entró una médico familiar que igual la se hace cuenta de que como nada más es todo ahora la consulta y yo señora pues eso dura quieren que vea dos usted sabe usted fue médico del IMSS no ojalá y te mueras así me empezó de ser un churra de cosas total que esas cosas pasaban el mismo día y yo dije no ya pedí la licencia igual que yo igual que tú pero a mí no me la dan porque me dice el director no puedo acabo de pedir un subrogado subrogado no hagan de cuenta es que le paguen a alguien externo del instituto para que vea consulta o vea procedimientos o algo porque no hay suficiente personal en el hospital me dice sería como me van a castigar si acabo de pedir un subrogado de medicina interna y te autorizo a ti una licencia porque yo mismo estoy pidiendo un subrogado porque no tengo suficiente personal me dice no te la puedo dar me dice si quieres ve todavía me dijo ve e incapacítate dile al psiquiatra que te valore y si el psiquiatra lo valora que te incapaciten y le dije es que una incapacidad no va a resolver este problema o sea no lo va a resolver y me dije ¿sabe qué? renuncio y intentó hablar sindicato intentaron abogar que me dieran la licencia se intentó así de que cámbiela de nuevo al fin de semana para que pueda ver a su esposo como que intentaron así de que no, no puedo no puedo porque yo la necesito en la tarde y pues yo renuncio un 15 de junio del año pasado y dices soy libre y viene el miedo ¿no? de decir ¿y ahora de qué voy a vivir? pues como uno ha intentado medio diversificarse un poco dije mira consulta yo ya tenía en realidad ya tenía consulta eh tengo lo de las clases de twerk y estas ondas dije pues no pasa que me ajuste o sea que me ajuste que a lo mejor no gaste tanto en ciertas cosas pero dije yo creo que se puede se puede ajá y claro una de las cosas fuertes que yo he visto pero que no fue mi objetivo y yo creo que tampoco igual el tuyo de al menos no de un inicio era que las redes sociales te llevan muchos pacientes y que se acercan a ti ¿cómo surge la doctora Ilse? porque he de confesarte que claro yo te seguía en twitter y sabía que tenía seguidores pero yo no no me o sea fue hasta que un día alguien me etiquetó en algo tuyo y dije y dije ay Ilse tiene muchos seguidores pero yo no me había dado cuenta fue desde antes de pandemia ¿cómo surgió la doctora Ilse como personaje de instagram? es que yo al principio no veía cosas médicas yo tenía una cuenta dedicada al skin care porque a mí me gusta mucho el skin care y se llamaba skin care by Ilse entonces ¿te acuerdas? que te peleaste con los dermatólogos a eso ese chisme cuenta no lo a ver pues es que los dermatólogos o sea no todos ¿verdad? porque tengo muy buenos amigos dermatólogos que invitaban al dermacamp ellos saben quienes son pero unos dermatólogos les molestaba que yo le dijera a la gente que se pusiera bloqueador solar que yo diera reseñas de productos dermatológicos que yo dijera como lo hacen otras personas que no tienen nada que ver con la salud y tú tienes una carrera y una especialidad exactamente es como también que me pasó en Twitter cuando me hace bueno que en Twitter siempre por algo me critican cuando empecé a hacer un hilo de los antidepresivos ándale exactamente ah pues no sabía que no podía hablar de antidepresivos como internista ajá o sea y una cosa es eso y otra cosa es el intrusismo médico que yo me haga que yo me haga llamar dermatólogo o yo me haga llamar X cosa entonces una farmacéutica que se llama FEDEL una tienda de productos dermatológicos me invita a mí a dar como un una masterclass como de cuidado de la piel donde yo literal hablaba de que por la importancia ajá la importancia de ir al dermatólogo porque lo que te dice el dermatólogo es real y no lo que te dice el influencer o sea porque si es importante ajá porque los dermatólogos muchas veces no lo hacen ahorita ya quieren hacerlo pero yo antes afortunadamente unos ya lo hacen y yo les porque muchos me criticaron y yo les decía nada te impide hacer lo que yo hago exacto nada nada te impide hacer lo que yo hago si tú eres dermatólogo tienes el conocimiento ¿qué te impide? o sea deja de criticarme y ocúpate ajá sí es que la y vuelvo a decirlo en este podcast como lo he dicho en otros capítulos el 90% de las personas que te critican es porque les gustaría hacer lo que tú haces pero no les sale exactamente entonces sí claro o sea cuando pasó lo de psiquiatra habla tú ¿por qué no hablas tú? a ver si estamos ¿por qué no te hacen caso? entonces yo no sabía que fue por eso entonces tú vas a dar una plática de parte no fue como para otros médicos fue para el público no fue para el público en general este pero pues haz de cuenta que se se algunos sí se prendieron otros sí fue de que oye pues es cierto lo puedo hacer y lo empezaron a hacer y afortunadamente les va bastante bien y pues hubo unos que jamás tuvieron bronca y fue con los que yo colaboro en en Dermacamp que hicieron así como que igual un congreso para pacientes y todo y así y pues súper padre como tú dices o sea la gente que sepa que no estás haciendo nada malo porque se da el el tiempo de revisar a ver qué estás haciendo o sea a ver si en realidad estás cayendo en intrusismo si en realidad estás haciendo algo malo oye pues no le estoy diciendo a la gente que se ponga bloqueador y la gente te escucha qué padre y te lo está diciendo un médico ajá un especialista que incluso tú tienes que hacer medicina externa para hacer derma exactamente entonces no es como que tampoco esté recetando y te dice ay sí ponte esto y es no 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 exactamente y yo siempre ve al dermatólogo ve al dermatólogo entonces ahí empecé yo como con esta onda en instagram pero cuando pasa la pandemia para mí el skin care dejó de tener mucho sentido creo por todo porque yo dije no y deja tú o sea de que no puedo ser están pasando tantas cosas tan feas que no me dan ganas de hablar de crema sabes o sea como que yo dije ya el skin care o sea me sigue gustando y todo pero dije no puede ser que mi vida se esté concentrando en eso o sea dije no 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 es lo que yo quiero ya para que me represente entonces cambio el nombre a la doctora y ahí es como y ahí empieza a crecer hoy cuántos seguidores ya tienes en instagram como 140 bien y llegas y ahí hablas obviamente pues de irse no solamente de medicina así es porque también tú eres la doctora del tubo pero del tubo que se mete y del que se baila como fue que comenzó lo del twerk lo del twerk y lo del tubo comenzó porque a mí me diagnostican resistencia a la insulina un maestro mío en el R3 y ya sabes es que tienes resistencia a la insulina tus nudillos tienen acantosis de que tienes que hacer ejercicio o si doctor me gustaría tener un chorro de tiempo pero tengo guardias ABC tengo que terminar mi tesis entonces el estrés el cortisol por todo lo que había pasado aparte no dormir que tampoco ayuda mucho entonces cuando me gradué doctor con todo gusto voy a ser la persona más fit y saludable que pueda ser y lo cumplí salgo en el 2018 y yo para mayo me inscribo al pol y al twerk porque quise empezar como este camino de intentar ser una persona más saludable con mis hábitos saludables que no podía seguir obviamente en la residencia pero porque siempre te había gustado el perro el perro es tu profesión el perro es mi profesión el perro es tu profesión así es la otra profesión ¿ya te gustaba desde antes o cómo fue que surgió este gusto? no literal yo dije voy a buscar aquí en Matamoros como que qué se me ocurre yo me acuerdo así perfecto que vi el video de Paul de una chava que ahorita es mi maestra y dije wow yo quiero hacer eso entonces voy a al que me quedaba más cerquita porque había como varios gimnasios y dije este me quedaba súper cerquita de la casa y ahí había clases de twerk y me la ofrecen de que oye aquí tenemos twerk por si quieres venir las clases son martes y jueves a las 8 la habla y yo dije bueno pues pruebo ajá y me gustó y ahí fuiste progresando y ahora ya eres profesora del twerk y del perreo oye y ¿cuántas veces a la semana das clases? ahorita se cuenta que yo voy una vez al mes a Monterrey traigo el proyecto de que quiero empezar con las clases en línea pero me ha dado mucho flojera todo esto que tú ya tienes aquí armado de que que si la cámara que si el micrófono porque pues tiene que ser un micrófono especial para que te escuchen bla 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 y así pero tengo ya la idea de que para junio vayan a salir las clases vía online ah para que la vayan a seguir entonces vas una vez al mes y cuando de pronto te digan tus tus alumnas o las primeras que tuviste como ¿qué dijeron cuando cuando se enteraron que eras doctora que eras internista así como es que ya sabía porque yo lo o sea pues lo manejo en las redes entonces yo siempre digo esto como de no eres tu profesión no eres tu profesión y lo que yo haga fuera de mi consulta pues es bronca mía me explico no le no tiene por qué te han tocado aparte de los dermas por otra gente sí claro de que es que no eres una vulgar y es que eso no habla de tu profesionalismo y es que eso no es algo que una doctora debería de hacer y que debería de hacer una doctora o sea porque está tan y ahí es donde entra otra parte que viene con la parte del empoderamiento de la mujer en qué momento dices voy a empoderarme porque dices me tuve que hacer un alter ego en la residencia pero en qué momento ya se convierte en parte de ti decir me va a dar esta fortaleza yo creo que cuando empecé con el poli con el twerk porque en realidad empiezas mucho a valorar tu cuerpo yo vivía mucho con esta cosa del cuerpo hegemónico normativo la cultura de la dieta de que mi cuerpo se tiene que ver de tal manera yo cuando empiezo a hacer el ejercicio a diferencia de lo que uno esperaría yo empiezo a ganar peso o sea a pesar de hacer mucho ejercicio no y de grasa como quieran por la resistencia de la insulina ajá se empezó como a descontrolar mucho entonces mi cuerpo se empezó a hacer cada vez más grande entre que músculo y grasa pero al final de cuentas se empezó a hacer cada vez más grande y este pero yo me sentía muy bien haciendo el ejercicio yo me sentía muy bien siendo fuerte yo me sentía muy bien siendo ágil yo me sentía muy bien de que ya no me cansa no me agita yo puedo brincar saltar hacer y deshacer y yo como si nada pasara como si esto yo aquí como si no estuviera haciendo ejercicio y fue ahí donde yo dije esto está padre o sea porque independientemente de como me vea mi cuerpo es capaz de hacer muchas cosas y es también cuando empiezo yo a apoderarme de este mensaje de que el peso no es la meta sino la capacidad porque también vienes a irrumpir con una idea que tiene la gran mayoría de personas una persona con un cuerpo grande no hace ejercicio exactamente y entonces empieza no pero es que seguramente ay por favor tú seguramente no aguantas dos sentadillas y ya andas ahí diciendo empieza a hacer este ejercicio empieza a ver esto y actualmente tienes todavía resistencia a la insulina ya no porque me hice la cirugía bariátrica en el 2020 y quiero que nos hables justamente de eso esta cirugía bariátrica fue antes o después del intento fue después fue después como tomas la decisión de hacer la cirugía bariátrica en que que es una cirugía bariátrica en que consiste cuál era tu porcentaje de grasa tu peso antes de esto posterior a ello mira yo tomo la decisión porque cuando esto que estábamos hablando el traje de astronauta y demás yo utilizaba medicamento para controlar resistencia a la insulina y el ejercicio yo hacía unas 16 horas de ejercicio por semana prepandemia porque yo daba clases de twerk dos veces a la semana iba a mis clases de twerk aparte como alumna iba a mis clases de pol entonces yo en total por semana para armar una coreografía de twerk pues le dedicas tiempo entonces hacía ejercicio todos los días y en total eran unas 16 horas y yo era muy feliz haciendo el ejercicio y era muy feliz así con el medicamento y todo se viene la pandemia y cierran gimnasios evidentemente yo obviamente con el ánimo si no tienes ganas de vivir como yo siempre digo muchísimo menos vas a tener ganas de estar haciendo ejercicio ya no estés triste échale ganas no entonces no tenía ganas de hacer ejercicio tampoco ni en mi casa ni nada no tenía ganas de bailar dejo la metformina porque la metformina me soltaba un poquito el estómago y pues no podíamos ir al baño dejo el saxenda porque me hacía sentir muy nauseosa y tampoco era opción entrando a la zona entonces dejo hábitos dejo medicamentos más la depresión y el estrés tan impresionante mi resistencia a la insulina empeoró muchísimo de cuando empezó la pandemia ¿en cuánto estaban tus niveles? yo llegué a un HOMA de 25 o sea muy alto el índice de HOMA y es que me sentía muy cansada o sea todas las manifestaciones que ahorita justamente quiero hablar de eso el índice de HOMA es una regla una calculadora que nosotros utilizamos no es el único hay otros más tampoco están tan validados pero se multiplica la insulina del cuerpo por la glucosa del cuerpo y se divide entre 405 si el resultado sale más de 2.5 algunos toman 2 otros 3 2.5 es resistencia a la insulina tú tenías 25 de tener 4 me fui a 25 en 6 meses y entonces pero tal vez no sepan ¿qué es la resistencia a la insulina? la resistencia a la insulina es una condición del cuerpo en el cual el metabolismo de la glucosa o de los carbohidratos no se hace correctamente tu cuerpo tiene predisposición a que la glucosa en vez de usarla como energía para hacer las cosas tu cuerpo la acumule en forma de grasa grasa que o te hace ganar de peso o grasa que circule en tu cuerpo en forma de colesterol o triglicéridos o grasa que va y se deposita en tu hígado formando hígado graso entonces todo lo que tú consumes de comida que puede llegar a tener carbohidratos digamos tiene esta alteración del metabolismo y en vez de transformarse en energía que te permite hacer cosas tiene la tendencia a formarse en esto que ya mencioné entonces el paciente aunque coma siente mucho cansancio mucha fatiga mucha hambre como quiera porque está comiendo pero no está obteniendo la energía que viene del alimento ¿y qué otras manifestaciones? hay mucho cansancio fatiga hay mucho sueño después de comer puede haber por ejemplo como les diré como mucho antojo por cosas dulces puede haber manifestaciones cutáneas como lo es la cantosis que es una coloración que suele salir por ejemplo aquí en el cuello o en las axilas o en las ingles puede haber fibromas blandos que son las verruguitas que podemos observar a veces aquí en el cuello todos esos son datos muy significativos de resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina puede acompañar a otras condiciones médicas como lo es el síndrome ovario poliquístico como lo es por ejemplo prediabetes o diabetes y también puede por ejemplo estar presente en otro tipo como hígado graso y una de las causas por las cuales las personas llegan a consulta y por eso también es importante decir que es un síndrome de ovario poliquístico y el metabólico porque va a depender del signo y síntoma de la persona por el cual quiera acudir con el médico y va a depender del médico del objetivo porque en el caso del síndrome ovario poliquístico que también hay un exceso de insulina pues hay mujeres que se manifiestan porque no se pueden embarazar así es y tienen que ir con el ginecólogo hay otras que tienen mucho acné o irsutismo y tienen que ir con el dermatólogo hay otras que se manifiestan ya en la forma de la glucosa colesterol con el internista y otra manifestación es el aumento de peso y que paradójicamente muchos médicos dicen ah tiene resistencia a la insulina baja de peso ay amigo por favor es al revés prácticamente tienen que resolver la resistencia a la insulina para que el paciente pueda tener dejar de acumular grasa en forma que le aumente a ganar le haga ganar de peso porque esa es la resistencia lo que facilita que el paciente gane peso de manera como les digo yo respira si ganas peso así es y por lo tanto porque la insulina no está funcionando ese chalán que mete la gasolina al cuerpo no está jalando y una de las opciones de tratamiento si lo vemos desde el punto de vista de la obesidad es uno de estos tres pilares terapia cognitivo conductual fármacos y la otra es cirugía pues con ductual y terapia pues no estabas muy bien emocionalmente no y no iba a estar bien pronto y fármacos pues dice que lo estaban quitando entonces quedaba nada más la cirugía bariátrica ¿qué procedimiento te hacen? me hacen una manga gástrica en septiembre del 2020 ¿cuánto duró la cirugía? un poquito Oved entró el cirujano dejó que dejó que entrar a Oved a ver la cirugía y me da mucha risa porque dice ay mira estás hasta bonita por dentro porque todo se ve rosita este duró como una media hora fue muy rápido fue rápido ¿qué recomendaciones hay antes de la cirugía bariátrica? pues primero lo más importante es el médico que esto es lo que yo sí creo que se ofrece de manera muy desmedida sin explicarle al paciente las secuelas y las yo siempre les digo no es ganar salud únicamente es cambiar una cosa por otra cambias la resistencia a la insulina por desnutrición porque todas las cirugías que son bariátricas como la manga gástrica o el bypass gástrico traen como consecuencia una desnutrición con la cual el paciente tiene que luchar para no caer en esa desnutrición y requiere mucho más cuidado el que no caigas en una desnutrición que el cuidarte previo a la cirugía entonces aquí la cirugía fue opción porque no yo no sabía cuándo iba a haber vacuna yo no sabía cuándo iba a poderme volver a usar la metformina el saxenda y estas ondas y económicamente también porque el saxenda es bastante caro y pues dos años de saxenda equivalían a la cirugía entonces dije no manches o sea si económicamente también me convenía y la otra pues que yo decía necesito sentir que estoy haciendo algo por mí en lo que toda esta situación y caos mejoran pero yo sabiendo porque el cirujano si fue de que oye esto es peor que estar casada o sea esto es porque no hay retorno una vez que te la haces ya no hay regreso esto es este algo que con lo que vas a vivir por siempre de que la proteína es algo que siempre vas a tener que consumir los suplementos siempre los vas a tener que consumir a lo mejor ya no vas a usar metformina pero vas a tener que estar usando multivitamínico siempre de que recuerda que no es ganar salud únicamente es esta onda de evitar la desnutrición y que lo explicamos en términos sencillos prácticamente es cortar una parte de tu estómago o de tus intestinos dependiendo de qué tipo de cirugía para que se llene más rápido el estómago y no venga más hambre y para que se vacíe más rápido los intestinos por lo tanto todo nuestro cuerpo está hecho para algo por ejemplo hay una parte de los intestinos que se encargan de absorber la vitamina B los nutrientes una parte del estómago la vitamina B12 entonces por eso la importancia de estar comiendo tomando suplementos que ahí si son necesarios porque hay una condición médica no nada más porque sí y también y no cualquier tipo de suplemento tiene que ser uno indicado por un nutriólogo y por un especialista entonces esto es lo que lleva a que estuvieras tomando estos multivitamínicos y la proteína te hacen la cirugía y también algo que es importante que la persona esté pues no sé si esta sea la palabra adecuada pero que esté educada y que sus conductas hayan cambiado porque al final es hacer más chiquito el estómago pero si la conducta no cambia es lo que yo les decía a las personas te operan el estómago pero no te operan la mente entonces tú tienes que estar muy por ejemplo a mí me decía el doctor tú eres buena candidata porque haces un montón de ejercicio porque cuidas muy bien de ti cuando estás bien obviamente de que cuando estás en condiciones de cuidar de ti me dice porque eso no puede cambiar me dice una vez que tú te haces la cirugía y el ejercicio no es alternativa es una demanda de vida porque todo el tiempo tu masa muscular se va a estar perdiendo entonces tú tienes que estar haciendo ejercicio todo el tiempo y además si hay una reganancia de peso y el cirujano me lo decía muy claro esta cirugía no se puede hacer para promover la pérdida de peso esta cirugía se debe hacer para promover la solución de problemas metabólicos porque si el paciente regana peso va a sentir que su cirugía fue un fracaso y le va a traer depresión ansiedad insatisfacción frustración si nos vamos por el lado de que oye quiero resolver este problema metabólico como lo es el hígado graso o lo es el SOP o lo es la resistencia a la insulina el paciente pues lo resuelve y sabe que la cirugía tuvo un propósito independientemente de en qué peso quede y también incluso en una temporada hace años que decían es la cirugía que cura la diabetes y como bien decía es que se opera acá pero no se opera acá por eso es tan importante la parte conductual y si se tiene que ir a las conductas ¿qué complicaciones puede tener a corto plazo una cirugía bariátrica y tú las presentaste? afortunadamente no presenté ninguna pero a corto plazo el estómago se puede perforar entonces es una complicación bastante severa puede haber una desnutrición muy severa en la cual haya a lo mejor síndrome de dumping cuando hay bypass gástrico el paciente hace hipoglucemia se siente muy mal no procesa bien los alimentos y era una de las razones por la cual me la hice lo más rápido posible para que la cirugía que yo tuviera indicada fuera manga y no bypass porque sabía que con el bypass las complicaciones eran todavía más fáciles de presentarse entonces estaba yo como muy consciente de ok es esto pero tengo que cuidar todo lo que viene después ok en este punto tras ya casi tres años te arrepientes de haberte hecho la manga gástrica no porque la resistencia pues sigue controlada el tiempo más difícil que he tenido con la cirugía ha sido el intento de suicidio de Obed porque eso sí es algo que nadie te dice cuando te vas a operar tú no sabes cómo va a ser tu vida después entonces cuando tú no puedes cuidar de ti te desnutres pero en ipso facto o sea en una santiamén yo me fui a vivir con Obedo un tiempo y me desnutrí en dos meses en dos meses hice deficiencia de hierro o sea en dos meses me mareaba me caía en una clase de twerk fue de a la madre me tuve que acostar así mal porque dejé de consumir los suplementos que consigo en el otro lado y que aquí no venden claro por estar cuidando por estar cuidando y justamente es lo que lo que ahora al tema que quiero pasar te vas del IMSS te vas a vivir yo recuerdo que me comentaste que iba a estar una temporada en Monterrey y otra con Obed Obed entra también en 2022 a la residencia sí 2021 2021 y él tiene un intento de suicidio ¿eso cuándo fue? Obed tuve el intento de suicidio en diciembre pasado o sea acaba de ser hace tres meses ok y ¿qué pasó? ¿estaba él en una guardia? ¿estaba en su casa? ¿ya estaba diagnosticado? ya estaba diagnosticado le diagnostican una depresión justo cuando yo renuncio al IMSS entonces fue así como todo se me juntó dije ok renuncio me voy a vivir con él para estar cerquita de él y estarlo cuidando porque estaba viviendo mucho acoso por parte de ciertas personas del hospital de la residencia de la residencia sus seres mayores sus seres mayores adscritos incluso estaban teniendo conductas que total y completamente patológicas ¿como cuáles? por ejemplo ya eres adulto y a mí se me hace muy ridículo que si te ponen un examen y tú tienes 30 años pongan tus calificaciones como que y las digan de que tú fulanito sacaste tanto tú fulanito sacaste tanto o sea te las pueden decir en privado no tienen que decirlas en público o sea no tienen ningún propósito más que humillar pues también por ejemplo lo llegaron a guardar lo dejaron sin comer guardar es que se quede en el hospital a dormir cuando no debería de ser no debería de ser lo dejaron sin comer esa vez tampoco pude ir al baño entonces Obed empezó a sentir como ansiedad mucha ansiedad y mucho delirio de persecución muchísimo como de es que algo va a pasar me van a llamar me van a decir ajá y dejó de ser él entonces yo meto el precedente en enseñanza de su hospital de que sabes que yo quiero una sesión porque no quiero que esté pasando esto está habiendo estas conductas que no son adecuadas quiero que se que se ofrezca una solución bla 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 y enseñanza empezó a podemos saber qué hospital es es un hospital en Torreón una clínica de alta especialidad ok y le vas y qué dice enseñanza enseñanza se porta bastante accesible le ponen a Obed psicólogo citas con psiquiatría se le da seguimiento hacemos sesiones como cada dos semanas tres semanas para ver cómo se siente para ver cómo está y en esas sesiones como que se discutía absolutamente todo el como que las cosas que no queríamos que sucedieran las cosas que estaban pasando etc esas sesiones eran entre Obed y el jefe de enseñanza del departamento y los jefes de enseñanza las jefas de enseñanza del hospital de la de la sede donde Obed está haciendo la especialidad que vale la pena que le estás decir él está haciendo medicina familiar no rayos rayos X ok está haciendo rayos X y estaba esto pues ya en el R2 él en el R2 y qué qué sucede después pues se seguían con las sesiones se seguían con las sesiones la abuelita Obed fallece donde le cuidamos muchísimo toda la pandemia para que nos enfermara para que estuviera bien Obed toda su vida era su abuelita fallece y después de eso Obed pues obviamente se empieza a sentir todavía más triste porque falleció y nosotros estábamos en Torreón o estábamos obviamente en Matamoros Baila B o sea para lo del velorio y estas cuestiones pero le dicen son días a cuenta de vacaciones no son días porque pues es tu abuela no es tu mamá entonces días a cuenta de vacaciones entonces le quedaba nada más una semana de vacaciones en diciembre en esa semana se va a la casa con nosotros ahí en Matamoros y solamente tenía esa semana de vacaciones y me dice no sentí las vacaciones o sea fue muy poquito para él se había muerto su abuela te digo nosotros también habíamos empezado a tener como bronquillas porque la verdad el irme yo a Torreón te digo me desnutrió me sentía muy mal o sea como que yo misma estaba así como que también muy cansada o sea no me había repuesto todo lo que había pasado ya hoy todo se le juntó o sea entre broncas entre familia broncas en el trabajo en el hospital más el hecho de que tengo que regresar al hospital y el día antes de tener que entrar al hospital comete el intento de suicidio podemos saber cómo fue no me gustaría decirlo porque no quiero dar ideas porque el intento fue muy letal ok este pero su vida estuvo en mucho riesgo me toca a mí encontrarlo en la casa en la casa lo encuentro inconsciente y me la solí o sea dije algo 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 hizo desde que llegaste o desde días antes ya lo habías sentido cuando me dijo que como me dijo eso de que no sentí las vacaciones hace cuenta que donde lo encuentro yo le mando mensaje a su mejor amigo y le digo oye Obed está inconsciente o sea estaba en la cama o en el suelo estaba en la cama y me dice se salió de todos los grupos de whatsapp y ahí fue donde yo dije eso es un intento o sea porque es como un aviso tú sabes o sea los intentos de suicidio suelen tener como que avisos en los hombres suelen ser mucho más letales que en las mujeres porque los hombres suelen intentarlo de formas mucho más bruscas que las mujeres el de Obed fue muy letal por eso les digo no me gustaría compartir cómo fue al menos no les digo porque no quiero dar ideas definitivamente y empiezo yo a buscar ¿clínicamente viste algo o solamente la somnolencia lo supo? empiezo ajá estaba estuporoso empiezo ya estuporoso es muy dormido así como roncando nosotros hacemos un signo que es poner los nudillos aquí para generar dolores muy dolorosos tú te aprietas así te va a doler lo hacemos con toda la fuerza del mundo entonces yo con toda mi fuerza empiezo a hacerle así Obed y Obed no no despertaba estaba muy profundo casi llegando a coma agarro una pluma y se la pongo en la uña que es otro reflejo que genera mucho dolor y Obed estaba como si nada pasara entonces me empiezo a estresar empiezo a buscar encuentro las sustancias con las cuales él había cometido el intento y lo que hago en automático es llamarle a mi cuñada para que le diga a mi suegro y le digo sabes que que me traigan tal cosa tal cosa y tal cosa hay que empezarlo a reanimar antes de que llegue al hospital lo que analizó mi suegro es médico también es médico también ajá le dije hay que empezarlo a reanimar antes de que llegue al hospital porque si no no nos va a dar o sea no nos va a dar el tiempo para que llegue o sea tenemos el tiempo como que contadito y afortunadamente pues ya con con Obed canalizado la reanimada y todo ya me doy el tiempo yo de hablar al hospital para esto yo grabé absolutamente todo porque dije en la residencia no le van a creer y el mañana entra son bien perres o sea llega un grado de acoso en las residencias que de verdad o sea escucharon o en el hospital en general te acabas de tener un intento de suicidio de todos modos tienes que entrar a trabajar o sea a ese grado para que se den cuenta sobre todo y aparte no tener infraestructura que la gente te trate mal o sea entiendan todo de pronto lo que pueden vivir los médicos en el sector público y también en el privado tú estás grabando todo todo grabé absolutamente todo porque yo en todo estaba pensando dije es que no le van a creer mañana entraba al hospital yo le mando los videos a las jefas de enseñanza y les digo mi esposo está mal entonces la jefa de enseñanza me dice si le voy a pedir por favor que lo interne en el IMSS porque tiene que tener una justificación una justificación para no presentarse y si lo interna en privado eso no no le garantizo que yo pueda como que avalar por las incapacidades por todo así de que de que su proceso no se vea alterado o sea que su proceso y su inasistencia al hospital no cause problemas váyase por la ruta del IMSS entonces pues yo le hablo a mi subdirector al que era mi subdirector cuando yo trabajaba en el IMSS y le digo mi esposo está así me mandan la ambulancia lo llevamos una compañera que entraba conmigo a la zona le toca atenderlo o sea iba hasta el hospital donde tu trabajabas donde yo trabajaba porque pues estábamos en Matamoros una compañera que trabajaba conmigo en la zona urgencióloga le toca recibirlo ah claro porque se tenía que ir a Torreón ¿cuánto es de Tamaulipas? ocho horas y se iba en la noche se iba en la noche yo de hecho fui a verlo porque dije ya hay que llevarlo a la central o sea que bueno en teoría que lo hizo ahí porque pudo haberlo vivido en otro lado sí en otro lado le hablas lo llevas al IMSS de Matamoros y ¿qué sucede? lo reaniman todo va se hace la hoja esta de traslado para que lo internen en la 22 de Monterrey porque nos pidieron que ahí fuera de parte de enseñanza del hospital y se tardan unos días puestos a la burocracia llega Oved y se da cuenta que lo intenta un 4 de diciembre sale de peligro como un 8 9 de diciembre y a Oved lo internan en 22 de diciembre ¿ahí en Torreón o ahí en no en Monterrey o sea nos pidieron que fuera en el hospital de psiquiatría de Monterrey de LIMS de LIMS ¿y cuánto tiempo se queda un mes? estuvo 10 días nada más literal para cuando Oved estaba ahí en el hospital ya no tenía intenciones de intentar arremeter contra su vida simplemente era protocolario o sea como de pues por la cuestión ajá entonces lo observan 10 días dan diagnóstico dan tratamiento y Oved sale y se queda en casa afortunadamente incapacitado conmigo dos meses oh que bueno ¿qué dice él después de todo eso? o durante el proceso mira cuando se desperta lo primero que me dijo es ¿por qué lo hiciste? o sea ¿por qué me salvaste? si yo ya no quería estar aquí eso fue lo peor así como de que el recibir el madrazo y además que ¿cómo te diré? o sea pues por el tipo de intento tuvo que ir al ministerio público a hacerme preguntas a mí para ver que yo no hubiera sido la culpable no 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 o sea cosas así muy desagradables yo amenacé al sujeto que yo sabía que lo acosaba yo le mandé una amenaza de que si algo le pasa contra ti voy era su R más no era suscrito es suscrito ah perre ajá no vamos a decir nombres porque supongo que hay una cuestión legal sí pero literal yo de que si algo le pasa a mi marido yo me voy contra ti o sea y ten cuidado o sea porque yo no ando con mamadas y me voy a ir y lo hicimos público o sea Obed sí me pidió hacerlo público una para concientizar ah hacerlo público esto ajá o sea de que nosotros yo hice un post cuando pasó o sea de que sí ese sí lo vi ajá recuerdo que era de color blanco el fondo con letras verdes exacto entonces digo que no hay uno es que sea listo pero uno se acuerda de todo tiene una muy buena memoria entonces me pidió Obed que lo haga público una para concientizar en segunda porque dice así nadie se va a poder hacer de la vista gorda él todavía tenía mucho miedo sí que fuera a pasar algo incluso hasta las burlas de decir ah mira lo que hizo no aguanta nada pues se burlaban de él un R4 le dijo de que si eres depresivo mejor salte renuncia esto no es para ti es como si dijera si tienes diabetes no puedes hacer esto si vives con VIH no puedes hacer esto eso es una forma de discriminación así es es una forma de discriminación entonces él en el hospital recibió ese tipo de maltrato y una vez de que ay acuérdense no decir nada porque Obed llora es bullying es acoso es acoso y es bullying ay no y ya saben ustedes de donde porque seguramente ven todos los videos y luego pasa esto te reclama obviamente pues en la emoción de todo esto en su depresión verdad sale y ahora como han sido él yo creo que ya regresó entonces ahorita y como ha sido ahora que ha regresado pues hasta ahorita afortunadamente todo bien él sigue en sus sesiones de terapia él sigue con el psiquiatra sigue su tratamiento enseñanza pues sigue muy al pendiente verdad de todas las cuestiones y como quiera el ser R3 ya es mucho menos porque también el desvelo empeora mucho la cuestión o sea todo eso el ser R3 y poder dormir cuando estás de guardia y él con quien vive allá vive con su mejor amigo que es el Gumi y tú lo estás yendo a ver sí justo terminando haz de cuenta yo mañana me voy me lanzo para allá para que vamos a ver ojalá puedas venir también a contarnos tu toda tu historia y ahora qué sigue para la doctora Ilse cuáles son tus planes a futuro Ilse pues mira ahorita sobrevivir sí porque no me he repuesto de todo lo que pasó con Novet fue muy cansado ok muy muy cansado como familiar era lo que yo le decía ayer a tus invitados de que es muy retador porque uno que ya sabe y que ya más o menos o sea que yo transité ese camino que sé lo que se siente el no querer amanecer vivo que sé lo que se siente el decir bueno ya o sea quiero que mi vida aquí termine es difícil o sea vives con miedo de que la persona lo vuelva a intentar vives con preocupación obviamente quieres matar a las personas que sabes que le hicieron daño a la persona que tú quieres entonces ahorita es más esta parte emocional de quedar bien y en la parte de las redes ya nos decías que quieres empezar tus clases de twerk escuchaba en esta entrevista que tú ahorita el IMSS ya no quedaste muy ciscada de ahí tu consulta privada sigue en línea y presencial en línea ahorita por la cuestión de OV o sea para poder tener movilidad porque era justo muchos me preguntaban pero por qué no te vas a vivir con tu esposo si ya no estás en el IMSS les da muchísima curiosidad saber pues precisamente porque yo necesito todos estos cuidados pos bariatría y quien me ayuda a mí mucho es mi suegra mi suegra me hace de almorzar los suplementos yo los consigo súper baratos en el otro lado viviendo en frontera la proteína las vitaminas este entonces cuando estuve en Torreón pues me nutrí entonces si es muy difícil para mí el decir como me dijo a mí el psiquiatra si tú no estás bien cómo vas a ayudar a OV no se puede entonces es más fácil que si OV te pide ayuda tú salgas y decir sabes que me muevo y voy si necesita algo a que tú estés desgastándote de manera innecesaria de que sin tu proteína sin tu vitamina sabiendo que te estás mareando que estás cansada viviendo obviamente con los roomies o sea con OVD y el roomie de que sin espacio sin nada o sea es mejor que estés como en un ambiente controlado y aparte se puede o sea de cierta manera se puede que bueno y ahora te estás viendo pacientes bueno para que cuando me dicen doctor recomiendo un internista vayan con Ilse porque tú no estás viendo porque yo no estoy viendo ahorita nuevos nada de seguimiento es que luego justamente por esto esta semana por ejemplo no voy a dar consulta ya sé porque ando de aquí para allá entonces vayan con Ilse entonces porque sabes a quien también le decía a Alex Esquerra pero él como está en cardio pues dicen no entonces vayan con Ilse mejor para que les dé consulta y tenemos mucho del mismo enfoque y ya das una última antes de irnos sobre la cuestión no peso centrista y ya la última antes de irnos es de que va una consulta ya sea con un médico con un nutriólogo con un psicólogo no peso centrista que se refiere ese término nos referimos a que no nos interesa en que peso te encuentres o sea no creemos que tengas que llegar a un peso para que tú número uno comiences a vivir tu vida número dos disfrutes plenamente el existir y número tres que ganes salud o sea no creemos que sea necesario que tú pierdas peso para ganar salud y no es de creer es que la evidencia científica actual nos marca que ya no es necesario que se llegue a un peso para que el paciente pueda mejorar metabólicamente así es antes se ocupaba mucho del peso ideal si mides unos 50 tienes que pesar 50 kilos y claro esto se tiene que individualizar tampoco tiene que ser como totalmente radical porque hablemos por ejemplo del contexto de una persona de 45 años que le diagnosticaron diabetes hace dos meses y que vive con obesidad grado 1 está por ejemplo bien demostrado que también hay que perder 15 kilos si podría ayudarle a remitir la diabetes el problema es que no todos lo van a perder y es ahí donde como médico tenemos que ser muy conscientes o sea el que esté demostrado que si pierdes peso algunas cosas mejoran no significa que todos los pacientes vayan a perder ese peso entonces ¿qué pasa cuando mi paciente no pierde ese peso? ¿qué voy a hacer con ese paciente que no pierde esos 15 kilos o ese 15%? y que y también llevándolo a la realidad es cambiar el término de peso ideal por un peso más saludable es decir ese peso con el cual la persona se sienta bien no solamente en lo físico sino también en lo emocional porque esto puede llevar a decir ah tengo que perder 15 kilos entonces hago dietas súper restrictivas que a mí me han llegado pacientes que dicen doctor hace dos meses tenía 500 de glucosa pero claro sacaron la cita y como tarda como dos meses pero comí súper bien o sea que sí está bien pero muy restrictivos a lo que ellos venían haciendo y ya estén 120 pero por cuánto tiempo van a poder sostener eso exactamente porque lo ideal no solamente es perder peso sino sostenerlo y eso es lo que está demostrado que en el 90% de los pacientes el peso no se sostiene en el largo plazo ni en los operados con cirugía bariátrica o sea no hay a la fecha algo que te garantice que el peso se va a mantener por el largo plazo entonces yo no puedo basar mi práctica en algo que ni siquiera puedo prometerte que se va a mantener y de ahí la importancia entonces de más bien mejorar los hábitos independientemente del peso de qué peso tengas que decidas hacer ejercicio que sea también un ejercicio que te guste y que no te lastime porque eso también lleva al abandono del ejercicio que no sea tortura sí que lo disfrutes que digas lo voy a hacer pero no porque lo tengo que hacer sino porque lo quiero hacer mejorar hábitos de sueño empezar con hábitos en cuanto a decir no hay alimentos ni buenos ni malos porque es muy común que te diga ay doctora qué alimento me recomienda que no coma es que es muy difícil porque yo siempre les digo qué alimento vas a tener disponible siempre o sea por ejemplo ahorita que yo viajé imagínate que yo tuviera este miedo si hoy en la mañana a lo mejor lo único que tuve disponible era el desayuno del hotel me explico entonces que yo diga no esto es malísimo porque es huevo de no sé de este de polvo o sea no podemos vivir con ese pensamiento porque va a generar culpa y está demostrado que la culpa por sí sola afecta la salud así es y la salud emociona tanto directa como en la salud por las conductas que te puede llevar a desencadenar y también por el cortisol la adrenalina que no va a ayudar mucho a que mejore la glucosa el peso y todo esto de igual forma mejor proponer si la persona no come verduras que empiece a comer verduras exactamente que si no toma agua empiece a comer agua empezar también en la parte si bien no vamos a ser intrusivos en funciones que no nos tocan pero decir bueno vamos a empezar a modificar algunas conductas cosas simples por ejemplo yo le digo al paciente si tú tomas refresco normal el limitar el consumo del refresco normal el rojo clásico el que trae así el azúcar cuando tenemos por ejemplo un paciente con diabetes oye pues simplemente el disminuir el consumo del refresco en ti va a significar una mejoría de tu salud ni siquiera te estoy pidiendo ahorita de que hagas ejercicio y hagas esto o sea tengo que ver primero que estás haciendo en la actualidad para saber que podemos ir cambiando y que sea sostenible y fácil de hacer si y irlo así si tomabas bien si podemos cambiar del normal al like o al cero hay mucha gente que dice no el refresco no espérate vamos a ver el contexto del paciente de que porque que un paciente cambie del refresco normal al agua al agua no va a suceder o al menos no pronto y depende mucho del contexto porque hay yo si yo también estoy muy a favor de no hay al menos buenos ni malos el que si de plano es el refresco el que trato de prácticamente no pero también soy muy consciente de decirle ok si viene tomándose tres cocas al día de seiscientos mil litros son mil ochocientos mil un litro ocho uno punto ocho litros de refresco al día no se los voy a quitar de un jalón es como el que está fumando diez cigarros o sea tiene que ser de manera paulutina que vamos a tomarnos un refresco al día un refresco al día o un litro y medio y vamos bajando de mil pero es importante que el médico vaya justamente viendo esas conductas nuestra meta de esta consulta la otra mil ochocientos a mil quinientos y sobre todo ver el contexto del paciente ver cuánto nivel trae de glucosa cómo está metabólicamente para nosotros poder obviamente personalizar eso al contexto del paciente si llega con glucosa de quinientos si quiere seguirse difícil si también no es como que pueda seguir tomando su refresco entonces de ahí la importancia de que se individualice y que yo igual en esto estoy no centrarnos en el peso como el único marcador si podría ayudarnos pero no es el único o sea está el porcentaje de grasa están los pliegues están los perímetros está valorar el cómo se siente el paciente cómodo porque es también muy común a mí me ha tocado de pronto pacientes de cuando llegan le digo cómo está cómo se encuentra pues ahí van a decir los laboratorios no yo quiero saber cómo usted se siente emocionalmente se sintió cómodo con el medicamento no le cayó mal está pudiéndose adaptar a estos hábitos que hablamos la otra vez eso también es importante no nada más centrarnos en un numerito entonces esto sería prácticamente una consulta no peso centrista yo no le llamo tanto así yo prefiero decir una consulta normal como debería yo creo que como debería de ser pero desgraciadamente como ahorita no son así las consultas si tenemos que poner como que esta barrera de no peso centrista pero es como debería así debería de ser o sea no estar juzgando al paciente de ah ya no bajo o sea no van a que lo regañes ellos ya saben que no van a bajar o sea ellos ya lo saben tienen su básculo ya se midieron sus tallas y lo que te iba a decir también esta frase que no me gusta pero entiendo el por qué el de yo soy nutrióloga sin dieta así yo o sea entiendo por qué lo dicen o sea me queda claro pero es como ya sabemos que la o sea porque si no es creo yo todos tenemos una dieta lo que pasa es que en el mundo hay un artículo que te voy a pasar que nos habla de lo que es cultura de dieta eso es a lo que se refieren ellas cuando dicen nutrióloga sin dieta es nutrióloga sin cultura de dieta porque si te fijas si por ejemplo a ti y a mi si tu ganas peso y yo gano peso a quien van a criticar más a la mujer exacto por qué porque el sistema patriarcal nos exige a las mujeres mantenernos en un peso mantenernos de cierta edad sin arrugas o sea tú puedes tener arrugas y que van a decir ay maduro maduro como puso en twitter maduro el sugar de que papacito bla 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 pero si yo tengo una arruga es madonna tan solo exactamente como la trataron exactamente entonces es ahí o sea la cultura de la dieta está muy relacionada con los estándares que se nos imponen a las mujeres a cumplir y a eso nos referimos o se refieren las nutriólogas cuando dicen soy nutrióloga anti dietas que soy enemiga de este sistema que te exige a ti como mujer que persigas un objetivo de belleza que a lo mejor no vas a alcanzar nunca y vas a vivir tu vida frustrada porque no la alcanzas ok y eso lo entiendo a mi me queda claro decir más que una dieta es que sea un estilo de vida apostarle más a decir cual es tu necesidad porque vamos a llevarlo a otro contexto no tanto del peso sino alguien con diabetes que seguramente te ha tocado paciente con diabetes pero que es velador y que no puede no dormir o digo más bien que no puede no desvelarse tiene que desvelar o de los que son conductores de camión exactamente nosotros nos tenemos que adaptar al paciente no el paciente a nosotros porque si no a lo mejor lo podrá hacer una semana pero al final va a terminar perdiendo eso renuncie a ver de que vive pero no se desvele no se puede o el señor o la persona que lleva tantas horas trabajando y le dice ah pues hay ejercicio o sea viene cansado tenemos que ser muy conscientes pero eso aplica para cualquier especialidad para cualquiera como dices tú debería ser el deber ser pero desgraciadamente pues no es el deber ser entonces más bien cambia en esta cultura de cómo y a ponerse a leer porque es ponernos a leer a mí por ejemplo yo yo hace como un mes no más como medio año yo creo que a mí se me hizo muy fácil entiendo también no lo hice con ninguna intención pero también entiendo el peso que un la responsabilidad que tengo al ser una figura pública cuando puse ustedes ya contaron sus calorías hoy que tú me contestaste pero yo lo hice por el mero gusto es decir estoy en una dietitocalórica si quiero bajar esta pancita pero fue como decir o sea hacerse como conscientes de este del peso que tiene la palabra de uno porque como yo siempre les digo cuando los médicos por ejemplo que son muy dados a subir la foto a un paciente que tiene obesidad así que a mí no me gusta de hecho ya ni siquiera usar la palabra porque no me gusta catalogar a la salud de las personas por un parámetro un índice de masa corporal que ni siquiera es fiable pero cuando suben personas por ejemplo de cuerpo grande en fotos de que de seguro este trae glucosa de 500 no nada más lo estás lanzando tú tú no sabes quién te puede leer tú no sabes quién te está leyendo tú no sabes si esta persona a lo mejor incluso es delgada pero tiene trastornos de la conducta alimentaria y que tú pongas eso la hace creer que comer está mal yo tengo una paciente que dejó de alimentarse un mes por lo que un médico le dijo dejó de comer un mes yo veo mucho este tipo de pacientes porque me buscan porque saben que no voy a tomar este enfoque no vas a juzgar pero imagínate que me digan no doctora dejé de comer un mes y eso imagínense los médicos alguien que se estudió ahora cuántos influencers no hay ahí como la yerima que ya sabe que es nuestra amiga ya ya hicimos pero luego es que no le hagan caso a los nutriólogos yo lo único que he bajado ha sido con mi fibra ya hablamos de eso ya le dijiste ya le dije le dije amiga ya nos tomamos y todo hicimos así estábamos así ella favorita me dijo me dijo ay doctor y ya le dije pero ya no vamos ya fibra ya no entonces que pronto cuando salen estas personas a decirte haz esto pueden llevar a conductas que no son las más apropiadas que son compensatorias y sobre todo en personas porque el trastorno de la conducta alimentaria igual es un trastorno de la salud mental no es como que ay pues no les hagas caso a lo que te digan es un influencer es que hay personas que son más vulnerables y susceptibles independientemente o sea yo puedo recibir el lindo mensaje que tú recibes y no nos va a afectar igual si al final por eso la importancia también de la educación de la educación decir esto podría afectarme a mí esto a él no pero de dónde viene entonces a él debería hacerle caso no debería hacerle caso son muchos factores y por eso no es tan fácil o no deberíamos de tan a la ligera juzgar a alguien porque no baja de peso no no irnos con el prejuicio como decíamos hace rato las personas de cuerpo grande no hacen ejercicio a este si seguramente come muchísimo no tú qué sabes tú qué sabes no le has preguntado y los propios médicos a mí también me da coraje cuando dicen paradas por salud no te importa porque aquí no es consultorio siempre se los he dicho no quieren dar consulta gratis pero cuando se trata de opinar del cuerpo de alguien haz de cuenta ahí sí consultan gratis dan diagnóstico seguimiento y le predicen el futuro y si tanto te interesa tu salud a ver ya te chicaste tus triglicéridos ya te chicaste tu insol cállense los hijos como diría la Herli cállense porque están hablando de desquesea desquesea desqueseareados que no tienen nada que hacer desqueseareados que no tienen nada que hacer entonces si es muy común que digan es que es por cállate cuando comentan en tiktok no normalicen la obesidad nadie está normaliza la gente existe exacto la gente existe o sea como es como si dijera alguien no sé Nick Jonas que tiene diabetes tipo 1 normaliza la diabetes normaliza la diabetes o alguien con cáncer de mama Daniela Roma es que está normalizando el cáncer de mama no la gente existe está haciendo y tiene derecho a existir así es algún mensaje final que quieras darnos Ilse pues nada más que sigamos siendo nosotros le pese a quien le pese y le arda a quien le arda que soporten las panzonas oye y al final este podcast se llama diagnóstico de todos estos diagnósticos que hemos que nos has contado hoy cuál ha sido el diagnóstico que ha cambiado tu vida ay jole pues es muy difícil de dar pero yo creo que pues si la pandemia yo justo comentaba en otra entrevista de que si me dices que fue más difícil si el intento de obedo la pandemia la pandemia porque no sabíamos qué esperar no hay nada peor que no saber qué esperar la incertidumbre no saber qué hacer y la incertidumbre muy bien pues ya lo sabemos vayan a seguir a Ilse a todas sus redes sociales está como la doctora Ilse dejen en los comentarios qué otros temas les gustaría para una segunda parte y al término de este video nos vemos en Instagram porque vamos a estar echando chismecito para las dudas que puedan surgir cuídense mucho síganos en todas nuestras redes sociales suscríbanse y nos vemos hasta la próxima adiós oye y la otra también te peleaste con el Ari Sterrón ¿verdad? sí aquí son muy amigos de él sí porque les produce sus videos bueno pues trabajo es trabajo uno no puede andar juzgando a las personas no y a mí tampoco me cae mal pero es como que sí vi que se agarraron y él se agarró y que esto y al final terminó de que mis tweets son a juicio a título personal pues sí pero tu título personal importa sí ya te peleaste con la bárbara no te andes peleando con más gente no yo le dije de que no critiques jae sí critica el radicalismo pero no critiques el sistema aquí el punto es que la gente en automático radicaliza normalizas normalizas la obesidad normalizas que la gente esté gorda normalizas que la gente esté enferma y pues aquí trabajo es trabajo pues sí pues ya vamos para allá abajo y nos ha ocupado y nos ha ocupado